Buenos días señores diputados, bienvenidos a esta primera reunión plenaria que hemos convocado las comisiones de legislación general, de legislación penal, de familia y mujer y de salud para empezar a debatir los proyectos presentados por los señores diputados sobre la despenalización del aborto o interrupción voluntaria del embarazo. Conforme la metodología de trabajo que acordamos en la última reunión celebrada plenaria en el mes de marzo, como ustedes saben, vamos a empezar un cronograma de reuniones donde vamos a ir escuchando a los expositores propuestos por los señores diputados el día sábado finalizó el plazo de presentación de los expositores que propuso cada diputado, tenemos una cantidad importante de expositores que superan los 700 y que nos va a generar un gran desafío de trabajar en un cronograma de trabajo estricto para poder escuchar a todas las voces como nos hemos propuesto. Para eso seguramente vamos a tener reuniones como hemos acordado los martes y jueves de 9.30 a 18 horas. Hoy estamos dando este primer paso adelante de un debate que nos debíamos, que lo debía la democracia, que es debatir sobre la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación y por lo tanto creo que es un día histórico que hay que de alguna manera destacarlo en este proceso, es la primera vez que se debate este tema en el marco de las 4 comisiones que intervienen en este tipo de proyectos, por lo tanto en primer lugar me gustaría agradecer a las diputadas Polledo, Burgos y Martínez con quienes hemos trabajado en forma conjunta durante todas estas semanas para organizar este debate que es un debate histórico como bien dije y que realmente requirió mucho trabajo y mucha coordinación para poder organizarlo y que seguramente tendremos un gran trabajo en conjunto entre las 4 comisiones, los miembros de las comisiones y el resto de los miembros de la Cámara de Diputados que seguramente se harán presentes en estas reuniones para poder escuchar a expositores tan diversos y tan importantes que tenemos. Para el día de hoy tenemos previsto 32 exposiciones de expositores de diferentes orígenes y especialidades, creo que son muy buenos todos, por lo tanto nos va a servir para obtener más información, escuchar diferentes visiones sobre el tema, así que espero que tanto los diputados como el resto de la sociedad que lo sigue a través de los medios de comunicación lo puedan realmente disfrutar y de alguna manera tener más información al respecto. Por otro lado, quiero agradecer también a todo el personal de la Cámara de Diputados, a la Secretaría Administrativa, a la licenciada Florencia Romano y a todo su equipo que ha colaborado para la organización, insisto, muy difícil de toda esta infraestructura. y a informarles que estas reuniones informativas van a ser transmitidas a través de Diputados TV y también a través de YouTube y por streaming y que también ha quedado habilitado un salón para que el público pueda, que quiera participar y seguirlo de alguna manera pueda hacerlo dentro de la sala del recinto, perdón, del anexo de la Cámara de Diputados. Por otro lado, respecto a los asistentes a esta reunión en el salón, hemos dispuesto que la asistencia sea solamente de diputados y miembros de los periodistas, de los medios de comunicación acreditados, los periodistas acreditados, no hemos habilitado la posibilidad de asesores teniendo en cuenta que tenemos una cantidad limitada de espacio dentro de este salón, que es el más grande que tiene a disposición la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lamentablemente, les pido disculpas a todos los diputados que pretenden de alguna manera hacer entrar a los asesores, uno lo entiende, pero lamentablemente el espacio es reducido y es limitado y tenemos que generar comodidad a todos los que van a participar. Solamente hemos acordado que puedan participar los 4 asesores de los 4 presidentes, de las 4 comisiones, por una cuestión de resolver temas logísticos que pueden ir surgiendo a medida que se van haciendo las reuniones, que ustedes saben van a ser muchas y por lo tanto es necesario de alguna manera tener a disposición personal y asesores para resolver las situaciones. Respecto a las exposiciones, como ya les dijimos, van a ser de 7 minutos, vamos a ser estrictos con esos tiempos para cumplir a rajatabla con los tiempos que nos hemos propuesto, en el día de hoy son dos bloques, uno de 10 a 13.30 y otro de 14.30 a 18, son 3 horas y media cada bloque, por lo tanto para cumplir a rajatabla con esos tiempos, les hemos dado 7 minutos a cada expositor, en el minuto 6 les vamos a avisar que les queda un minuto y en el minuto 7 se apagará el micrófono para evitar extendernos, para decir de alguna manera lograr cumplir con el objetivo de tiempos y por el otro lado dar la posibilidad de que al final de todas las exposiciones, si queda tiempo, los diputados puedan hacer las preguntas que requieran. Lo que les vamos a pedir a esos diputados es que las preguntas las hagan por escrito y dirigidas a cada uno del expositor que se lo requiera, de manera de que si no se llega a vencer el tiempo que hemos establecido por bloque para hacer la pregunta, esa pregunta luego se la retransmitiremos al expositor al cual se le hizo para que la pueda responder directamente al diputado por escrito, a través de un mail o por la vía que corresponda. Así que bueno, si les parece vamos a arrancar para ser estrictos con los tiempos, vuelvo a insistir, les quiero agradecer, es un día histórico para nosotros, estamos muy contentos, vuelvo a agradecer a las presidentas de las 3 comisiones que trabajan junto con la Comisión de Legislación General por el trabajo que hemos hecho para coordinar toda esta organización, y también agradecerle por supuesto a todos los expositores, los 32 expositores que tenemos hoy convocados porque realmente han prestado la mayor colaboración para exponer en el día de hoy. Así que en primer lugar, le vamos a dar la palabra a la licenciada Paola Bergallo. Gracias diputada, licenciada tiene 7 minutos. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí hoy acompañándolos y acompañándolas en saldar una de las deudas de la democracia con los derechos de las mujeres. Mi presentación se divide en cuatro partes, lo primero que voy a hacer es describir el derecho comparado y el uso del derecho penal para regular el aborto, después voy a describir el estado de la legislación argentina, en tercer lugar, identificar lo que para mí es la pregunta clave que encaran en este debate, y después voy a presentarles algunos datos jurídicos para ese trabajo. Como saben, las regulaciones del derecho comparado en algunos casos han eliminado totalmente el recurso al derecho penal y en otros casos modulan el uso del derecho penal para regular el aborto. Entre quienes eliminaron totalmente el derecho penal se encuentran los que recurren a algún tipo de regulación como Holanda, no penal, y los que no usan ningún tipo de regulación para regular el aborto, como China. Entre quienes usan el derecho penal tenemos los países que penalizan totalmente el aborto, como El Salvador, los países que penalizan el aborto por 9 meses y establecen un sistema de causales en los cuales el aborto es legal, como es el caso de Argentina o recientemente el caso de Chile. Y por otra parte, tenemos los países que prevén el aborto a demanda en las etapas iniciales del embarazo, y luego utilizan el derecho penal más adelante con un sistema de causales en los que también el aborto es legal. La regulación actual de la Argentina. En el caso nuestro, el Código Penal penaliza el aborto durante 9 meses, pero establece una serie de circunstancias en las cuales el aborto es legal. Estas circunstancias incluyen el peligro para la vida de la mujer, el peligro para su salud y el caso de violación. En el 2012, la Corte Suprema Argentina, en el conocido caso Fall, estableció que este modelo de indicaciones, en particular sobre la causal salud, pero la conclusión es sobre todo el modelo de indicaciones, es un modelo constitucional y convencional. Es decir, que es un modelo de regulación compatible con la Constitución y los tratados de derechos humanos que la integran. ¿Qué es lo que está en juego en el debate que inician hoy? Que es un debate histórico que, como decía, tiene la responsabilidad de saldar la deuda de tantos años de democracia sin poder considerar este tema seriamente en el Congreso. Básicamente lo que enfrentamos hoy es una pregunta acotada. En la Argentina el aborto es legal en un conjunto de circunstancias. La pregunta que enfrentan es si vamos a seguir utilizando el derecho penal para restringir los derechos de las mujeres a su libertad, a su autonomía y a sus decisiones reproductivas. La parte sustancial, legal de esa pregunta que también enfrentan es si seguir usando el derecho penal es un mandato de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Yo anticipo que estoy segura de que van a arribar a la conclusión a la que han arribado las mejores legislaciones de las democracias avanzadas que han modernizado sus regulaciones en los últimos 50 años, eliminando o restringiendo el uso del derecho penal de acuerdo a los mandatos de sus constituciones que protegen tanto la vida de las personas nacidas como también la vida en etapa gestacional. Algunos datos jurídicos. En primer lugar, aquí no pueden ver bien el mapa, pero esta es una cuestión visual de la diapositiva. Las legislaciones del planeta en los últimos 50 años han modernizado el uso de la regulación penal para garantizar el acceso de las mujeres al aborto. Si pudieran ver este mapa completo, cosa que pueden hacer en cualquier momento en Internet, verían que las legislaciones que han avanzado hacia la legalización del aborto coinciden con los países de más desarrollo social y económico del planeta. Los países que viven en democracias constitucionales con más desarrollo institucional también. Si miramos los desarrollos de la legislación latinoamericana, vemos también un avance hacia la modernización y la restricción del uso del derecho penal. En este cuadro pueden ver los últimos 40 años de reformas de la legislación latinoamericana. Y en los países que van hacia el amarillo y el verde, ven el progreso hacia la garantía de indicaciones accesibles para el aborto, allí donde estaban escritas como en la Argentina, pero no eran accesibles. Y además en la reducción del uso del derecho penal, como han hecho la Ciudad de México y nuestro país vecino, Uruguay, recientemente. Es decir que lo que enfrentan es la pregunta sobre si entrar al primer mundo en términos del marco jurídico con el que se regula el aborto. Una decisión que tiene que ver con modernizar nuestras interpretaciones de la Constitución y los derechos previstos en ella y los tratados de derechos humanos, que en nuestro caso son parte del bloque de constitucionalidad. Los datos jurídicos que en segundo lugar les quiero presentar revelan que en la Argentina en realidad nunca estuvimos convencidos de usar el derecho penal y la política criminal para desincentivar el aborto. A tal punto que sabiendo que es altamente ineficaz, tenemos las estadísticas que revelan que las estimaciones de abortos clandestinos son altas en el trabajo de Pantelides y Mario, lo que sabemos es que entonces esa norma penal es altamente incapaz de disuadir a las mujeres y nunca nos propusimos ir a perseguirlas, investigarlas y eventualmente ponerlas en la cárcel. Con lo cual el primer punto es que como comunidad nunca nos tomamos en serio la persecución penal de las mujeres que abortan, que sabíamos altamente ineficaz a lo largo de la historia. Un dato adicional, cuando ejercimos la persecución penal, en los pocos casos que la ejercimos, la usamos marginalmente. Estos datos fueron provistos por el Ministerio de Justicia de la Nación y revelan que entre 1990 y el 2009 solo hubo 447 condenas en total por el delito de aborto. Los datos desagregados por los condenados muestran que entre el 2002 y el 2008 solo 22 mujeres en todo el país fueron condenadas, no sabemos siquiera si cumplieron esas condenas, 59 empíricas y otras, ese es el vocabulario de la clasificación del Ministerio, fueron condenadas y ni un solo médico en la historia de esa década fue sancionado por un aborto ilegal. Estos datos son para la ciudad de Buenos Aires, producidos por la Asociación por los Derechos Civiles en el 2013. Entre el 2006 y el 2012, según el Ministerio de Justicia de la Nación, hubo 445 denuncias o causas iniciadas por el delito de aborto, solo 14 fueron elevadas a juicio y solo dos reflejaron condenas. Más ejemplos de cómo... Perdón, le quedo un minuto, licenciada. ...no hemos tomado en serio el deseo de criminalizar a las mujeres. Para terminar, lo último que diría es que tampoco nos hemos tomado en serio garantizar el acceso a las indicaciones de aborto en los casos en los que es legal. Ni antes del caso FAL ni hasta nuestros días, todas las mujeres argentinas violadas o cuya vida o salud está en riesgo pueden acceder a abortos legales en los sistemas públicos y privados de salud a los que tienen derecho. Es por eso que está claro que la penalización ha sido ineficaz, no ha disuadido a las mujeres, no las hemos castigado y no tenemos intención de castigarlas, pero además tampoco hemos garantizado el acceso a los abortos que son legales. Gracias. Muchas gracias, doctora Bergallo. Le vamos a dar la palabra al doctor Andrés Gil Domínguez. Aclaro que puede ser uso también del atril que está dispuesto ahí a mi derecha para poder exponer también a uso y como quieras. Tiene siete minutos, doctor. Le aclaro que tiene un reloj acá para marcar la hora también. Gracias. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Buenos días, diputados y diputadas. Muchas gracias por haberme invitado a esta exposición. Desde el punto de vista constitucional, institucional y convencional, es posible que el Congreso de la Nación incorpore una nueva causal a las causales vigentes de 1921 y establezca que una mujer puede interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas o bien en las primeras 14 semanas con un asesoramiento previo antes de tomar la decisión final donde el Estado escuche a la mujer en crisis y le dé una serie de medidas y posibilidades para continuar con el embarazo y de esta forma reafirmar la voluntad última de la mujer y proteger indirectamente a la vida humana en formación. Desde el punto de vista constitucional, no existe ningún tipo de objeción por cuanto, en el año 1994, cuando se reformó la Constitución, la prohibición constitucional del aborto no fue un tema habilitado ni directa ni indirectamente. Solamente apareció el debate cuando se incorporó el artículo 75, inciso 23, que establece que el Congreso debe dictar un régimen de seguridad social que proteja al niño desde el embarazo hasta que culmine la etapa de educación elemental, que fue muy criticado por la redacción porque se la llamó la cláusula del niño embarazado, porque las que se embarazan son las mujeres y no los niños. En el ámbito del debate, el 19 de agosto de 1994, por el dictamen de mayoría que se aprobó finalmente, tanto el doctor Barra como el doctor Alfonsín coincidieron que lo que se estaba incorporando era un régimen de seguridad social y bajo ningún punto de vista se estaba prohibiendo directa o indirectamente el aborto. Como dijo Alfonsín, se está incorporando un régimen de seguridad social que tanto se puede aplicar en Irlanda como en cualquier otro país sin ningún tipo de diferencias. Y cuando le tocó hablar al doctor Barra, el doctor Barra sostuvo como muy bien dijo el doctor Alfonsín, estamos estableciendo un régimen de seguridad social y la cuestión del aborto ya está regulada, bien regulada por el derecho penal desde 1921. Dijo Barra o agregó, estamos incorporando una cláusula que protege al niño a través de la mujer embarazada. En el ámbito de ese debate, hubo una minoría que propuso un proyecto alternativo elaborado por López de Zabalía que fue defendido por Bava y por Sequeiros. Ese proyecto de minoría establecía una protección a la vida a partir del momento de la concepción y Bava y Sequeiros en el debate dijeron que esta alternativa estaba siendo propuesta porque la redacción de la mayoría dejaba abierta y posibilitaba constitucionalmente la incorporación o la habilitación del acceso a las mujeres a la interrupción del embarazo en los primeros tres meses. Con lo cual, desde el punto de vista constitucional, no existe ningún tipo de impedimento o de prohibición. Desde el punto de vista convencional, no surge de los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, ni de los órganos que lo interpretan y lo aplican, ningún tipo de prohibición con respecto a que un Estado pueda, dentro de su legislación interna, establecer distintos sistemas de despenalización. Es más, existen 14, 14 sentencias, informes, observaciones generales, informes por país, en donde los distintos órganos de aplicación e interpretación de los tratados sobre derechos humanos han establecido claramente que las mujeres deben tener acceso a abortos legales y en aquellos países donde el aborto está penalizado, los Estados deben tender a la despenalización. Es más, el Estado argentino recibió en 1997 y en el año 2010, sendos informes particulares del Comité sobre toda forma de eliminación y discriminación de la mujer y en el año 2010 y 2016, informes particulares del Comité sobre derechos del niño donde dicen claramente que las mujeres, niñas y adolescentes argentinas tienen derecho a acceder a un aborto legal sin ningún tipo de interferencias y el Estado argentino está obligado a despenalizar el aborto. Por eso, yo les pido a mis colegas constitucionalistas que más allá de las diferencias que tenemos en el campo de la filosofía moral sobre el valor de la vida, no hagan posverdad convencional y digan que los tratados sobre derechos humanos y los órganos que lo aplican y los interpretan prohíben a los Estados despenalizar el aborto porque eso no es real, eso es construir posverdad convencional dogmática que no se condice ni con la normativa ni se condice con las interpretaciones que han hecho estos órganos, especialmente el Comité sobre los Derechos del Niño donde le ha dicho al Estado argentino que las niñas y adolescentes tienen derecho a abortar y que el Estado argentino debe despenalizar esta práctica, con lo cual la declaración interpretativa que hizo el Estado argentino no puede ir contra el objeto y fin del tratado que es el que ha establecido claramente el Comité sobre los Derechos del Niño. Claramente el punto de partida más allá donde nos situemos es tener en claro que el derecho penal en la República Argentina respecto del aborto voluntario ha fracasado rotundamente. No le sirve ni a quienes defienden el derecho a la vida a partir del momento de la concepción ni tampoco sirve para proteger y garantizar los derechos de las mujeres niñas y adolescentes de aquellas que no tienen recursos para acceder a un aborto medianamente garantizado pero también aquellas mujeres que tienen recursos que lo hacen bajo la clandestinidad del estigma de la persecución penal y son sometidas y consideradas ante la ley y la ley con mayúscula con orden simbólico como delincuentes que van contra el sistema establecido por la constitución y por las leyes. Ustedes tienen la posibilidad de superar el dolor y transformarlo en derecho. De eso se trata ser legislador y cumplir con las obligaciones constitucionales y convencionales instauradas. Transformar el dolor en derechos y claramente hace muchos años que las niñas las adolescentes y las mujeres sufren y pasan por mucho dolor que son la negación de los derechos. Está en ustedes transformar dolor en derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Gil Domínguez y gracias también por cumplir con el tiempo. Tiene la palabra Marta Alaniz. Le pido directamente que usen el atril porque para las imágenes de la televisión se ve mucho mejor desde el atril. Por favor, muchas gracias. 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 Gracias por la invitación. Gracias por poder estar aquí y poder expresarme. en primer lugar quiero decir que soy fundadora y actualmente integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir y voy a decir algo que me preguntan todo el tiempo en los medios especialmente en estos días. estamos a favor del derecho al aborto de la despenalización y legalización del aborto porque las mujeres católicas también abortamos. Las mujeres católicas las personas católicas en nuestro país son la mayoría que se identifican como católicas y si hacemos cálculos con la cantidad de abortos que hay por año también esa proporción se refleja en las prácticas que lamentablemente van al circuito clandestino. Por lo tanto somos parte también de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito que hemos presentado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y este año el 6 de marzo por séptima vez y celebramos que estemos aquí comenzando un debate tan importante tan largamente esperado. Entonces quiero decir que la campaña nacional por el derecho al aborto ha tenido una gran vocación de lograr consensos tenemos el apoyo de más de 550 organizaciones de todo el país la campaña es federal está en todas las provincias está en la ciudad autónoma de Buenos Aires está en las universidades nacionales tenemos el apoyo tenemos el apoyo de los consejos superiores de las universidades no de todas pero de muchas tenemos el apoyo de los movimientos sociales de los sindicatos de las centrales sindicales digo nosotras hemos recorrido en estos 13 años que vamos a cumplir un largo camino en todo el país construyendo alianzas y sabemos que hay consenso en nuestra sociedad también tenemos acceso a las encuestas que demuestran lo mismo una mayoría de las personas están a favor de la despenalización y legalización del aborto quiero decir también que en este recorrido se ha logrado la despenalización social del aborto es llamativo el cambio en los medios de comunicación hace 10 años atrás no podíamos llevar este tema era tema tabú y hoy lo hablamos con libertad lo hablamos en las universidades se habla en las escuelas se habla en la calle se habla en las reuniones y es parte de la agenda de muchos espacios y de muchos partidos políticos que han pedido a las activistas de la campaña reflexionar porque es un tema donde no hay acuerdo en todos los partidos políticos con respecto a nuestro proyecto concretamente quiero decir que se ha presentado con la firma de 72 diputados y diputadas en este año consagra el derecho de la mujer y a las personas con posibilidad de gestar a interrumpir un embarazo hasta las 14 semanas de gestación plazo que se amplía cuando está en peligro la vida la salud de las mujeres y cuando se trata de casos de violación la práctica deberá garantizarse en los hospitales públicos centros de salud obras sociales prepagas para ello necesitamos también de una mejor y mayor salud pública sin salud pública las personas que hoy no acceden a un aborto seguro tampoco podrán hacerlo en el futuro si no se fortalece la salud pública somos conscientes del carácter complejo que tiene este debate los pasos que se vayan dando en el congreso tienen que estar en sintonía con la construcción de consensos entre las fuerzas políticas entre diferentes sectores y actores de nuestra sociedad defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas no imponemos a nadie que se practique un aborto si no está convencido de eso digo ampliamos la posibilidad de la libertad de las mujeres para decidir no imponemos a nadie que lo haga lo que sí pedimos pedimos con mucha insistencia a los legisladores que por favor digo hay que despojarse de las creencias personales a la hora de legislar y pensar en la realidad que viven las mujeres digo esto es algo que implica la defensa de un estado laico y que muchas veces queda queda como queda como no tenido en cuenta hay mucha gente que dice no estoy de acuerdo y tiene que legislar para toda la población despojarse de las creencias personales dejarla para su vida personal y garantizar un derecho largamente esperado para todas las mujeres muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la licenciada mariana romero por favor en el atril gracias si es posible perfecto quiere sentarse por el power ok no hay problema buenos días quiero agradecer la oportunidad y también la atención que nos prestan hoy las diputadas y diputados de escuchar nuestros argumentos y empezar a transitar un camino de saldar esta deuda que la democracia tiene con las mujeres el propósito de mi exposición es compartir datos sobre la situación del aborto en nuestro país y responder con evidencias dos preguntas que han surgido con frecuencia pensando en los datos Argentina es un país atípico en la región latinoamericana el aborto es la primera causa individual de muerte materna estas son las mujeres que fallecen durante el embarazo el parto o el porperio la proporción de las mujeres que murieron por muertes maternas por aborto fue en 2016 el 18% dos de cada diez de las mujeres fallecidas durante la gestación falleció por un aborto es así que desde la democracia a la fecha tres mil treinta mujeres fallecieron por aborto en la Argentina sin llegar a la muerte las mujeres ven afectada su salud las últimas cifras disponibles del año 2013 indican que 49 mil mujeres egresaron de hospitales públicos por aborto la mitad de ellas tenían menos de 25 años no sabemos de ella la severidad de las complicaciones tampoco los costos para ellas para sus familias y para el sistema de salud y que esa internación significó y cuántos de esos abortos eran legales o podrían haber estado comprendidos dentro de las causales vigentes sin embargo ¿qué es lo que las mata a las mujeres? ¿qué es lo que nos enferma? ¿las mata el aborto como procedimiento legal y seguro? ¿o las matan las condiciones en las que las mujeres tienen que gestionar una interrupción del embarazo en contextos de restricción y de penalización? ¿las mata la inseguridad como un continuo de un antes de un durante de un después de un procedimiento que las obliga a buscar atención en la clandestinidad sintiéndose contenadas no confiando en quienes les brindan atención enfrentando obstáculos y demoras que el sistema de salud les impone y recibiendo atención con bajos estándares sanitarios? Pensando entonces cuáles podrían ser las contribuciones a este debate es que trataré de responder estas dos preguntas que surgen con frecuencia y que no necesariamente son respondidas observando las evidencias la primer pregunta es si la legalización disminuye las muertes maternas la segunda pregunta es si la legalización aumenta el número de abortos para responder la primera y a riesgo de tener un gráfico que a veces es difícil de interpretar voy a tratar de caminar este gráfico con ustedes que fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud y que está incluido en la guía de aborto seguro este gráfico ubica a cada país con un punto en el cruce entre la tasa de mortalidad materna por aborto y las restricciones legales para el acceso el eje horizontal del gráfico va desde bases legales extremadamente restrictivas a por ejemplo salvar solo la vida de la mujer o ninguna condición de legalidad hasta el acceso al aborto por solicitud de la mujer y todas las causales anteriores en el eje vertical lo que se muestra es la escala de las tasas de mortalidad materna por aborto cada 100.000 nacidos vivos así las medimos lo que puede observarse es que cuando los marcos normativos son restrictivos las tasas de mortalidad materna son más altas en los países con marcos normativos más permisivos las tasas de mortalidad materna son más bajas si miramos la tendencia la curva que van describiendo esos puntos vemos que a medida que el marco normativo comprende más causales los países muestran tasas de mortalidad materna por aborto más bajas entonces la respuesta es sí la legalización disminuye las muertes maternas cuando se agrupa a los países de acuerdo a la situación de legalidad lo que vemos es lo que publicó Bela Ganatra y colaboradores recientemente en el Lancet probablemente la revista médica más prestigiosa a nivel global y que lo que muestra es que cuando estos países son mirados agrupados de acuerdo a la situación de legalidad del aborto la proporción de abortos inseguros es significativamente más alta en los lugares con leyes restrictivas que en los que tienen leyes más amplias vamos a ver ahora un caso concreto el Uruguay esta tabla que quiero compartir con ustedes muestra la evolución de las muertes maternas en general y por aborto a lo largo de una serie de años Uruguay legalizó el aborto hasta la semana 12 a fines del año 2012 previo al 2012 Uruguay tenía 9 o 6 dependiendo del año muertes maternas por aborto esa fue su justificación para comenzar con el trabajo en reducción de riesgos y daños y posteriormente votar la legalización del aborto a partir de 2013 y con la implementación de la ley Uruguay tiene una o ninguna muerte materna por aborto y ninguna muerte en las mujeres que acceden a interrupciones voluntarias del embarazo que es la última columna entonces nuevamente la respuesta a la primer pregunta es si la legalización disminuye las muertes maternas pasemos a la otra pregunta la legalización aumenta el número de abortos la ciudad de México legalizó el aborto por decisión de la mujer en el año 2007 este gráfico muestra el número de casos atendidos por el programa de interrupción legal del embarazo en el sistema público de salud las barras muestran año por año cuántas mujeres tuvieron acceso desde abril del año 2007 hasta fines del 2015 cuántos abortos había antes no lo sabemos pero como podemos ver existe un aumento progresivo los primeros años para responder a la demanda y a medida que se ofrecen servicios en más lugares y a partir de 2013 estos valores anuales se estabilizan y comienza a disminuir el número de casos probablemente por mayor y mejor información y por efecto de llegar más efectivamente a las mujeres con anticoncepción post-aborto entonces la respuesta es si la legalización no aumenta el número de abortos muchas gracias tiene la palabra el doctor Marcelo Alegre buenos días no hay honor mayor para un ciudadano que ser consultado por las y los representantes del pueblo nada tengo que agregar sobre las razones para el aborto legal dadas por las mujeres que hace años vienen bregando por este avance que significaría tal vez nuestra entrada jurídica al mundo desarrollado si quisiera referirme al contexto en que se da este debate la necesidad de buscar puntos de coincidencia y entender los límites del congreso en esta materia el primer punto de coincidencia posible es que todos de uno u otro lado queremos que se produzcan menos abortos lo que debemos resolver es cuál es el camino más eficaz para este fin ante el fracaso evidente de la criminalización que al hacer de muchos abortos una práctica clandestina ha venido poniendo en riesgo la vida la salud y la autonomía de las mujeres la apertura de este debate no implica que el congreso pueda legislar en cualquier sentido existen límites constitucionales ni la constitución ni los tratados exigen criminalizar los abortos como quedó claro en la discusión sobre el tema en la convención del 94 los juristas tienen derecho a brindar su propia lectura de la constitución y de los tratados pero tienen la responsabilidad profesional de no ignorar la jurisprudencia de la corte suprema y la corte interamericana que han dicho que la criminalización absoluta que muchos aún defienden viola los derechos humanos de las mujeres quienes se oponen a modernizar nuestra legislación insisten con la idea de que los embriones y fetos son niños pequeños este congreso no puede derogar la ley de gravedad y tampoco puede transformar un embrión en un niño si tomamos en serio este argumento de él se seguirían consecuencias absurdas por ejemplo deberíamos celebrar los cumpleaños nueve meses antes pero sobre todo se siguen algunas consecuencias terriblemente crueles con las mujeres en efecto si el embrión es un niño pequeño el aborto debería castigarse como un homicidio y deberían eliminarse las excepciones hoy vigentes ninguna mujer podría abortar incluso en caso de haber sido violada o si su salud corriese riesgos y en caso de riesgo para la vida lo consistente sería tirar una moneda ¿por qué insisten con un argumento cuyas implicancias son absurdas y que conllevaría a retrasar el reloj de la historia un siglo al momento anterior a 1921 en que se reconocieron permisos para ciertos abortos este es el momento para la moderación y el encuentro si la penalización ha fracasado si se trata de una norma casi en desuso ¿por qué insistir con la estrategia represiva? ¿no será tal vez que la única motivación es el extremismo ideológico? esta discusión implica un paso más en la lenta secularización jurídica de la Argentina el proceso por el cual la sociedad asume la regulación de sus problemas dejando de lado el rol tutelar de una religión en la vida civil algunos hitos la reforma al clero de Bernardino Rivadavia la constitución del 53 en que la mayoría liberal impuso el respeto a la libertad de cultos y limitó la relación entre Estado y catolicismo al plano económico la ley 1420 la ley de divorcio la ley de matrimonio igualitario todas estas normas tienen en común el rechazo a la imposición a la sociedad de las pautas morales de una religión ahora bien todos estos avances fueron protagonizados por una mayoría católica y pluralista sin la cual el progreso sería mucho más lento hoy la mayoría católica y tolerante debe protagonizar este nuevo avance en 2018 la iglesia no puede pretender seguir regulando la sexualidad y la reproducción de una sociedad plural tolerante y multirreligiosa ojalá este debate aporte elementos para que el gobierno apoye la despenalización sin reservas el presidente se ha definido como un feminista tardío el feminismo es incompatible con la penalización del aborto que juega un rol clave en la subordinación de las mujeres afirmando el dominio estatal sobre sus cuerpos limitando su libertad reproductiva y acentuando su desigualdad de oportunidades esperemos que finalmente el presidente abandone el eslogan estoy por la vida que no es más que un insulto y acompañe y respalde como corresponde a sus ministros de salud y de seguridad que ya se han pronunciado sobre la irracionalidad de penar los abortos este tema exige una alta responsabilidad política se ha dicho que los legisladores deben ejercer su libertad de conciencia en esta cuestión no está en juego la conciencia un ejemplo de problema de conciencia sería por ejemplo qué le diríamos a una hija que considera abortar sería necio pretender legislar una respuesta única a esta situación pero la cuestión a resolver por el congreso es muy diferente debemos continuar como sociedad utilizando la fuerza del estado para amenazar con una pena a las mujeres que abortan esta es una cuestión política que afecta religiosos y no religiosos por lo tanto los partidos deben pronunciarse orgánicamente una segunda manera de eludir la responsabilidad es proponer en esta etapa un referéndum un referéndum es un último recurso cuando las instituciones representativas han fracasado no nos adelantemos que los representantes trabajen cumplan su rol de deliberar y legislar y no le devuelvan la pelota a la sociedad termino con una cita de un gran estadista profundamente católico pero cuyo compromiso con el derecho con la igualdad con la libertad siempre estuvo por encima de su pertenencia religiosa decía estamos defendiendo la vida y estamos trabajando de la manera más importante que es la única que concebimos como posible para que se evite la tragedia del aborto pero no a través de la penalización sino del auxilio y la asistencia del estado argentino Raúl Alfonsín 1994 muchas gracias muchas gracias Marcelo tiene la palabra la doctora Nelly Minzersky buenos días ante todo quiero agradecer a los diputados diputadas a todos que han hecho posible este momento que para mí representa algo sumamente profundo importante en mi vida para mí los derechos de las mujeres y este último derecho a la vida en serio a la vida real de las mujeres es una asignatura pendiente las mujeres en la Argentina hemos logrado a través de muchas luchas y quiero aclarar que también estar hoy acá es fruto de muchos acontecimientos de mucha lucha de mucho pedir sufrir y exigir entonces hago un llamado al cuerpo a los legisladores para que pasen a la historia porque cuando uno trabaja en estos temas tan profundos y tan serios que se violan derechos humanos fundamentales de más de la mitad de la población puede pasar a la historia mi breve alocución me iba a referir y me voy a referir en un primer momento muy brevemente al problema constitucional y a uno de los temas que también tiene que ver con la posverdad que habló el doctor Gil Domínguez que es la interpretación errónea que pretenden muchos dar al artículo 19 del código civil nos preguntamos por qué el código civil ya desde el tiempo de Vélez habló de cuando comienza la persona tenemos que delimitar que tal como se dijo en los fundamentos tanto como lo dijo el propio Vélez cuando el código civil que es eso es un cuerpo que regula las actividades diarias las actividades de todos nosotros habla de personas está definiendo qué es persona para las normas de este código civil tanto es así que en los fundamentos del código civil se señala con toda precisión que esto no tiene ninguna relación con el derecho penal entonces por qué razón se legisló en el artículo 70 del código de Vélez y después ahora se mantuvo una redacción parecida porque en realidad se refería y es una tradición patrimonialista de nuestro código civil de Vélez que señalaba y restringía con toda claridad por qué habló de que es persona desde el momento de la concepción en un código patrimonialista que no tenía en cuenta los derechos personalísimos pero sí tenía en cuenta como fuente principal los derechos sucesorios con un modelo de familia patriarcal era lógico que viera que pasaba cuando moría el padre y todavía no habían nacido sus herederos y tanto es así que Vélez Arfiel decía en la letra del código que el nacituro era representado por sus padres a los solos efectos patrimoniales porque lo cierto es que aunque el artículo 19 dice que seis personas del momento de la concepción después en todo su articulado no le otorga ningún tipo de derecho no tiene domicilio no tiene nombre más Vélez en dos notas una citando a Sabiní y otra en el cuerpo de sucesiones en el artículo 3270 decía que claramente la persona no nacida y la persona nacida no era lo mismo y que adquiría el carácter de persona una vez separado totalmente del cuerpo de la madre entonces no nos dejemos engañar y la prueba es que la jurisprudencia en términos reiterados les pongo un ejemplo que pasa en la literatura jurisprudencial médica los médicos nunca han sido condenados por homicidio cuando se produce digamos una mala praxis un médico y hay casos de jurisprudencia que los pongo a disposición cuando un médico deja pasar el periodo de parto por ejemplo muchas veces vuelven a sus casas las mujeres gestantes no las atienden las atienden deficientemente y cuando vuelven el bebé ha muerto sin haber salido del seno materno o sea no ha sido expulsado todavía esos casos son muy frecuentes pasan desgraciadamente muchísimo en nuestro país nunca un médico ha sido condenado por homicidio ha sido querellado por homicidio pero no porque ella decía Sebastián Soler solamente hay homicidio cuando el bebé ha salido del cuerpo materno de esto tenemos numerosos casos entonces en el código civil tenemos que tener claro que no tiene nada que ver ni impide la despenalización del aborto puedo citarles más jurisprudencia tanto es así como Mar del Plata cuando se autoriza la selección de embriones o sea no creo es muy difícil pensar que somos exactamente las personas nacidas igual y tenemos los mismos derechos esto quiere decir que no se produzca un dilema bioético por eso también es muy importante recurrir a los filósofos y un filósofo argentino el doctor Farre nos dice que el problema no es si es persona o no persona el problema es que cuando se une cuando comienza como dice comienza la vida humana que ya lo dijo Organo hay que confundir vida humana con persona comienza un proceso un proceso que es un continuo es una embriogenesis un minuto Nelly si la humanidad no se ha podido poner digamos de acuerdo en cuando es el momento que se puede hablar de persona hay un único punto de inflexión y es el nacimiento si me perdona diputado quiero decir lo siguiente las mujeres que trató el código penal en 1921 éramos incapaces ya dijo Alberti que nos había pasado a las mujeres casadas del dominio del padre al del marido no votábamos no teníamos no podíamos ejercer el comercio no éramos profesionales tomar un artículo de hace casi más de 100 años para aplicárselo a las mujeres que somos hoy es tanto como tomar el concepto de salud o hablar no había o sea es otro mundo entonces la ley tiene que adecuarse a ese momento y otro minuto más perdón doctor Lipovetsky quiero decir lo siguiente yo por mi larga edad peleé por divorcio vincular ejercicio conjunto de la patria potestad por todas las leyes que ampliaron derechos los derechos que amplían posibilidades a las personas no son salud para la población ustedes piensen los mismos que hoy argumentan en contra de la despenalización y legalización estuvieron en contra del divorcio vincular estuvieron en contra del ejercicio conjunto de la patria potestad parecía que la sociedad se iba a venir abajo que se iba a llenar tribunales no pasa eso las mujeres somos conscientes como somos los hombres también nadie corre a tribunales porque hay un derecho que se amplía nadie va a correr a hacerse un aborto hoy decía Marta la nicha que seamos conscientes esto va a ser algo las leyes que indiqué antes hicieron más sana la sociedad nos hicieron más felices les ruego señores diputados que hagan realidad porque igualdad ante la ley pero igualdad ante la vida y eso supone despenalización y legalización del aborto gracias Nelly tiene la palabra el licenciado Gastón Chelier buenos días gracias diputados y diputadas para el CELS celebramos desde el CELS que finalmente la despenalización del aborto llegue a discutirse en el Congreso se trata de una cuestión que impacta a diario en la vida de mujeres niñas y personas con capacidad de gestar en nuestro país y desde el CELS como una organización de derechos humanos sostenemos que la actual política de penalización y criminalización del aborto viola sistemáticamente una serie de derechos humanos protegidos constitucionalmente y en los instrumentos de derechos humanos que forman parte de la constitución de forma cotidiana se violan los derechos de las mujeres a la vida a la salud a la integridad física psíquica y moral a la autonomía el derecho a la intimidad a la dignidad a estar libre de violencia y tratos a estar libre de violencia y tratos crueles inhumanos y degradantes y a la igualdad de las mujeres niñas y personas con capacidad de gestar en nuestro país la penalización del aborto no disuade a las mujeres a practicarse abortos solo hace que los abortos sean clandestinos se practiquen en forma insegura y aumente la mortalidad de las mujeres en su mayoría las mujeres pobres y jóvenes también la criminalización del aborto provoca una criminalización sistemática de las mujeres que buscan asistencia médica ante una emergencia obstétrica que puede ser un aborto inducido o espontáneo un aborto prematuro o alguna otra complicidad la complicación del embarazo que las empujan a la clandestinidad o a la muerte debido al temor fundado a terminar presas yo voy a ampliar algunos argumentos ya expuestos desde el derecho internacional de los derechos humanos por el doctor Gil Domínguez en particular en relación con la actual política de criminalización del aborto y el derecho a la vida y la protección incremental de la vida y el derecho a la igualdad y la no discriminación por último voy también a plantear algunas obligaciones internacionales en relación al derecho al aborto como se dijo ya los argumentos utilizados por los sectores que se oponen al aborto a la despenalización del aborto se basan en una interpretación que no se condice con lo que dicen los instrumentos y sus interpretaciones hechas en el derecho internacional de los derechos humanos es decir le hacen decir al derecho internacional de los derechos humanos cosas que el derecho internacional no dice en relación con el derecho a la vida estos sectores señalan que la convención americana dice en su artículo cuarto cito que toda persona tiene derecho a que se respete su vida este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción fin de la cita ya la convención interamericana en el año 81 resolvió esta controversia en el caso baby boy al señalar que la expresión no tuvo la expresión en general no tuvo otra finalidad justamente que permitir la ratificación de la convención por parte de los estados que habían despenalizado algunas causales para acceder a un aborto legal entre ellos el estado argentino que la tiene regulada los tres supuestos en el código penal desde el año 1921 pero la corte interamericana de derechos humanos en el caso Artavia Murillo ratificó esa posición allí sostuvo que la protección del derecho a la vida no es absoluta cito sino es gradual e incremental según su desarrollo debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general además señaló la corte en este mismo fallo que si bien no hay una definición consensuada sobre el inicio de la vida hay grupos que le otorgan atributos metafísicos a los embriones asociados a creencias pero que esas concepciones no pueden imponerse a personas que no las comparten por otro lado en relación con la protección incremental de la vida otro de los argumentos de estos sectores es que el embrión es persona y que por ende es titular de derecho a la vida estas afirmaciones no encuentran sustento en el derecho internacional de los derechos humanos en el caso citado de Artavia Murillo la corte rechazó esta idea al afirmar que una interpretación histórica sistemática de los antecedentes existentes en el sistema interamericano confirma que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión y que el embrión no puede ser entendido como una persona a los efectos del artículo 4.1 de la convención americana la corte entendió que el embrión no tiene capacidad autónoma de desarrollarse como individuo y no puede reconocerse la existencia de un sujeto de derechos el objetivo directo de protección es fundamentalmente la mujer embarazada dado que la defensa del no nacido se realiza esencialmente a través de la protección de la mujer en relación con la igualdad y la no discriminación afectados por la actual política de criminalización del aborto los comités de Naciones Unidas han aclarado los principios fundamentales de igualdad y no discriminación y exigen privilegiar los derechos de la mujer embarazada sobre el interés de proteger la vida de la información un ejemplo de esto son las recomendaciones del comité de derechos humanos argentina en su decisión del año 2011 en el caso LMR por el que condenó a Argentina por no haber garantizado el acceso a un aborto legal a una joven el comité consideró que se habían violado los derechos a la igualdad y a la no discriminación a la igualdad en el goce de todos los derechos entre los hombres y mujeres a no ser sujetos a torturas o tratos crueles inhumanos o degradantes y al derecho a la privacidad ya es un dicho común en este debate pero no deja de ser cierto que si los que nos quedáramos embarazados fuéramos los hombres el aborto claramente ya se hubiera descriminalizado o probablemente seguramente no hubiera sido legislado y nunca hubiera criminalizado desde el principio y en ese sentido el congreso tiene la oportunidad histórica de subsanar y reparar esa desigualdad en relación con los derechos de la mujer finalmente como se dijo ya aquí no existen obstáculos constitucionales ni obstáculos desde el derecho internacional de los derechos humanos para legislar a favor de la descriminalización del aborto por el contrario existen recomendaciones y muchas de distintos órganos internacionales que le exigen al gobierno argentino y al estado argentino poder hacerlo el comité voy a nombrar algunas el comité de derechos del niño en el 2010 recomendó a la argentina que avance hacia una despedalización del aborto y que adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionada con el aborto tenés menos de un minuto Gastón bien en el 2016 el comité de derechos humanos de las naciones unidas señaló que la aplicación del fallo fal nombrado por paola vergallo no es uniforme en el país y que el aborto legal es muchas veces inaccesible por la falta de protecciones médicos de protocolos médicos y por el ejercicio abusivo de la objeción de conciencia entre otros obstáculos institucionales pero también el comité agregó y recomendó al estado nacional que revisara la legislación sobre aborto incluida la legislación penal y que considerara la posibilidad de discriminizarlo también en el 2016 el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer señaló la persistencia de una alta tasa de mortalidad materna principalmente por los abortos inseguros también recomendó al estado nacional revisar la legislación penal y acelerar la aprobación del proyecto de ley relativo a la interrupción voluntaria del embarazo aumentando el acceso legal al aborto no solo en los casos de violación y de riesgo para la vida o la salud de la madre en ese sentido este congreso tiene la oportunidad para subsanar esta grave desigualdad de las mujeres y avanzar en ese sentido gracias muchas gracias Gastón tiene la palabra la licenciada Sandra Vázquez no va a ser uso del atril porque tiene o va a ser tiene power ok perfecto gracias gracias Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primero quería agradecer este espacio para compartir mi visión sobre este tema basado en la experiencia como ginecóloga infanto-juvenil de 30 años de actuación en hospitales públicos y habiendo recorrido gran parte del país en el trabajo en salud sexual y reproductiva y lo que me dejó como aprendizaje este recorrido. Y me quiero referir especialmente al impacto negativo que la legalización vigente que mantiene penalizado el aborto, aunque lo permite obviamente en circunstancias y condicionadas por causales, tiene en la salud de las mujeres y especialmente en las adolescentes. En estas tres décadas he visto mujeres muy felices con sus embarazos, que se sienten madres desde antes de producirse la anidación. Mujeres angustiadas por sus embarazos, mujeres que lograron que su situación sea tipificada para poder realizar una intervención, una interrupción legal del embarazo en el marco legislativo actual. Pero también mujeres en gravísimo estado de salud por haber tenido que acudir a abortos clandestinos e inseguros. Ese es el foco... ¿Desapareció esto? Ah, bueno. Perdón, pero tengo que ponerme prácticamente de espaldas. Esto parece una verdad de perogrullo, pero el servicio de salud debe brindarse en el marco, como aquí está expresado, de los derechos garantizando la confidencialidad y demás. Y fundamentalmente teniendo en cuenta las mejores evidencias disponibles sobre los aspectos biopsicosociales. Esto es muy importante, la integralidad del ser humano. Nuestro país ha firmado compromisos internacionales, como ustedes todos conocen, el consenso de Montevideo es uno de ellos, donde claramente nos pone en la situación de tener que cumplir con todos estos parámetros, y especialmente, como dice acá, trabajar para disminuir y prevenir los abortos inseguros. Este es un modelo de una trayectoria que hacemos los profesionales de la salud en estas circunstancias. ¿Cómo podemos llegar a disminuir la morbid mortalidad de nuestras mujeres? Es muy sencillo si pudiéramos cumplir todos estos pasos. Y aquí ustedes pueden ver, específicamente en rojo, la interrupción legal y voluntaria del embarazo sería uno de esos pasos. No menos importante que la anticoncepción, la educación sexual integral, la atención del post-aborto. Pero piensen que una mujer que aborta en circunstancias seguras, dentro del marco de la ley y en los hospitales públicos, en este caso, se les brinda un método anticonceptivo posterior a ese aborto. Con lo cual, cortamos esta cadena de aborto tras aborto clandestinos. Tenemos muchas debilidades en nuestro sistema. Tenemos un maravilloso protocolo que fue muy dificultoso poder llevarlo adelante, que es realmente excelente. Las dificultades que tenemos son diferencias de criterios, no puedo andar en todos estos temas. Pero fundamentalmente no contar con el misoprostol y la mifepristona, como en todos aquellos países que tienen no solo abortos despenalizados, sino por causales como tenemos nosotros. Y esto es desigual en todos los sectores y en todas las provincias. La falta de capacitación profesional para atender estos casos, el estigma y la falsa objeción de conciencia. Es maravilloso trabajar con objetores de conciencia reales y es lamentable trabajar con personas que se dicen objetores, pero lo son en el turno mañana de hospital y no en su consultorio por las tardes. Y por último, también aclarar que esto debería estar presente en todos los estamentos de salud. No solo en salud pública, sino en el privado, en las obras sociales, en las prepagas. Porque atendemos en los hospitales públicos a aquellas mujeres que teniendo una excelente prepaga, terminan recurriendo al único lugar donde le podemos dar respuesta, que es en el sistema público. Les quiero mostrar dos gráficos nada más. Que hace a establecimientos que dieron respuesta a interrupciones legales del embarazo, desde el 2014 al 2017, dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes podrán ver las barras, cómo fue creciendo la cantidad de hospitales y centros de salud y que fueron dando respuesta con un aumento muy importante, ustedes ven en el último, en el 2017. Cantidad de establecimientos que brindan estos servicios. Y en este gráfico lo que vemos es las situaciones asistidas, es decir, cantidad de mujeres asistidas en los centros de salud y en los hospitales en estos años, cómo han ido creciendo. Estos son datos del programa de salud reproductiva de la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto por qué fue posible? No es magia. No es magia. Sino porque hay equipos que traccionaron para que se dé esta respuesta desde el Estado, porque hay compromiso de la coordinación de los programas de salud reproductiva, porque se conformó una red de profesionales en todo el país, que hoy somos más de 700, y muchísimos son de la ciudad de Buenos Aires, porque hay un contexto social en el que avanzó el debate acerca de los derechos de las mujeres, porque hay aquí organizaciones sociales y científicas que sumaron esfuerzos en este sentido. Y porque en la ciudad de Buenos Aires se garantizó el acceso al misoprostol, con una compra para todas aquellas instituciones, centros de salud que lo necesiten, y esto hace la gran diferencia. Ahora, ¿por qué hay otros profesionales que no cumplen con sus obligaciones? Piénsenlo ustedes. Entre ellos hipocresía, lo que les decía la falsa objeción de conciencia, una doble moral, el estigma de todos aquellos profesionales que realizan abortos, temor a las denuncias. Por último, quería leerles este párrafo, ya que se habló de Uruguay, y tenemos un ejemplo allí con el doctor Leonel Brioso, que llevó adelante todo esto. La clandestinidad, la falta de información y la carencia de espacios de acompañamiento y contención se combinan para conformar riesgos que serán diferentes según los recursos cognitivos, los sociales y los materiales de cada mujer. Las secuelas, el sufrimiento y las muertes prevenibles e injustas nos conmueven, nos frustran, nos indignan. El aborto como hecho sanitario debe ser atendido por el sistema de salud, incorporándose a las prestaciones y apuntando siempre a salvaguardar el bienestar de la mujer por encima de cualquier otra consideración. Una mujer con un embarazo no deseado tiene derechos, entre ellos el derecho a la salud y a la atención médica. Y estoy segura que esta honorable Cámara está en condiciones de distinguir entre las evidencias científicas y las justificaciones basadas en subjetividades y fanatismos religiosos. Demos un nuevo marco legal para realmente poder hacer felices a todas las mujeres, a las que desean ser madres, a las que quieren culminar su embarazo y darlo en adopción y a las que no quieren continuar su embarazo. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Tiene la palabra el licenciado doctor Leandro Caruana. Bueno, buenos días. Gracias a todos los diputados por habernos invitado. Perdón, Leonardo Caruana para los... Leonardo. Gracias, Tachírafo. Disculpe, doctor. Gracias por invitarnos y la verdad que en el marco de todas las ponencias y exposiciones y miradas nos parecía fundamental incorporar y sumar al debate que se está dando que tiene que ver con mayor autonomía y mayor derecho y mayor autonomía sobre el cuerpo y sobre las decisiones y mayor democracia. La verdad que la experiencia de la ciudad, una experiencia concreta de 30 años en salud sexual y reproductiva, se habló aquí de que es necesario sistemas de salud pública y por eso me parece importante en el marco de poder hablar de lo que hoy estamos haciendo es cuando se hace en una ciudad que ha priorizado la salud pública con presencia territorial a no más de 15 cuadras de cada uno de los vecinos de un centro de salud. Y esto tiene que ver una salud pública con una clínica centrada en el vínculo, centrada en un acompañamiento estable a familias y es en ese marco que se avanzó en políticas de salud sexual y reproductiva que tienen que ver por supuesto con un gran compromiso de los equipos, con las organizaciones de mujeres que nos fueron marcando el camino en una clínica que garantice el acceso integral a todos los métodos anticonceptivos y fue con algunos hitos, lo voy a sintetizar porque la verdad que el desarrollo ha sido de mucho tiempo pero sí, en el 2007 Rosario fue pionera en una legislación que tiene que ver con los guías y protocolos, lo que en ese momento se llamaba aborto no punible, hoy interrupción legal del embarazo, para garantizar el acceso a esta práctica, para garantizar el acceso a la capacitación, luego y después de esta capacitación se logra en el 2012 la distribución del misoprostol en todos los centros de salud, en todas las instituciones y fue allí que también empezamos a ver el impacto de lo que significa el abordaje integral, el acceso a la anticoncepción y a la práctica de interrupción legal en una interpretación no restrictiva de los protocolos, en una interpretación amplia de lo que significa el concepto de salud, es decir, cuando hay una alteración psicológica, social o física de la mujer, es que se empieza a desarrollar esa práctica en todos los centros de salud de la ciudad y también en los hospitales. El impacto que tiene la realización de esta práctica más el acceso gratuito y continuo desde el año 1996 a todos los métodos anticonceptivos, es que en la ciudad desde el año 2012 no existen muertes maternas por abortos provocados. Y este es un hecho diferenciado, cuando todavía la tasa de mortalidad materna es alta en la Argentina, diferenciada por provincias fundamentalmente marcadas por la desigualdad, que en la ciudad de Rosario esto no se dé y por otro lado han disminuido las complicaciones por aborto, porque también la estrategia del tratamiento ambulatorio, la estrategia de la aspiración de membranas enduterinas ha tenido una evolución distinta. Esto sumado a que también para poder analizar en los debates próximos, en estos últimos 5 años no ha aumentado el número de interrupciones legales de embarazo. Por eso quiero fundamentalmente atar las definiciones políticas a los modelos de atención de la clínica y a los modelos de salud pública. No es separable los análisis de estos procesos de cómo pensamos nuestra clínica, qué pensamos de la producción pública de medicamentos y la producción pública del misoprostol y por supuesto trabajar en forma permanente con todas las miradas que tienen que ver con la perspectiva de derecho, por eso cuando hablamos de embarazo adolescente, otra situación que tiene que ver también con asimetría de los sexos, sobre todo en la adolescencia temprana de 10 a 14 años, también hemos tenido, y no para festejarlo ni hacer ninguna declaración exitista, pero en 5 años un descenso lento, progresivo y sostenido de la tasa de fecundidad en el embarazo adolescente. Esto es hablar de un Estado que cuida, de un Estado que acompaña y de un Estado que no se pone a discriminar, a penalizar. Y ese paisaje de hace 20 años atrás de un sumariante interrogando a una persona pobre que ingresaba a nuestros hospitales en el medio de un síndrome séptico, un síndrome de Mondor, se ha cambiado a equipos comprometidos trabajando con las organizaciones de mujeres y un Estado alojando esta práctica. Yo quiero finalizar particularmente trayendo fundamentalmente la voz de todas las mujeres que no murieron y que atrás de cada una de las situaciones hay un trabajo de un equipo comprometido para lograr, de un equipo no médico, de un equipo interdisciplinario para lograr que esto no se dé. Y que seguramente este debate de la no criminalización, de la despenalización nos va a poner en un piso por encima, como lo han demostrado los distintos países del mundo. Y si hay una definición, no la de la OMS, de ese completo Estado de bienestar biopsicosicial, sino una definición que nos gusta más, que es activa y movilizadora, que es luchar contra las condiciones que limitan la vida individual y socialmente, este espacio y muchos otros, los de la historia, los del presente y los del futuro van en consonancia. Nos sumamos al debate en todos los momentos posibles. Gracias. Gracias, Leonardo. Tiene la palabra Carla Peterson. Bueno, como podrán ver, no soy Carla Peterson, soy Verónica Llinas. El aborto es un tema inmenso que puede y debe, creemos, ser abordado desde la mayor cantidad de enfoques posibles, el biológico, el ético, el filosófico, el social, el religioso, etc. Pero no es el tema que, en nuestra opinión, debería ocuparnos en este momento. La realidad es que estamos ante un grave problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cuatro cada aborto es inseguro. Es decir, que puede dejar secuelas físicas y psicológicas e incluso llevar a la muerte. Esto, señoras y señores, es una realidad que existe más allá de nuestras opiniones, que siempre tendrán, por supuesto, el sesgo de nuestras creencias. A la realidad, se la modifica primero reconociéndola y luego obrando en consecuencia. Las razones por las cuales una mujer llega a un embarazo no deseado son múltiples. Pero la más importante, porque afecta al sector más vulnerable de la sociedad, es la ausencia del Estado en materia de educación y prevención. No criminalicemos a las víctimas de esta situación. Es una injusticia atroz. Y es para combatir esa injusticia atroz, que un grupo muy heterogéneo de actrices, repito, muy heterogéneo, nos hemos organizado y en poco tiempo hemos llegado a ser más de 400 para luchar por la legalización del aborto. La despenalización no es el fin del debate, es apenas el principio, pero sin ella no puede haber un debate profundo. Hoy escucharemos un sinfín de argumentos y cada uno de ellos, repito, merece ser escuchado. Pero ninguno de esos argumentos va a modificar un hecho incontrastable. El aborto existe y mantenerlo en la clandestinidad no es la solución. Mis compañeras van a leer la carta que hemos firmado más de 400 actrices. Buenos días. Diputadas, diputados, nosotras, actrices argentinas, escribimos esta carta abierta con la esperanza de ser escuchadas. Tal como cada dos años lo hacen ustedes, esta vez nosotras les pedimos su voto. Les pedimos su voto para terminar con la muerte, la cárcel y el silencio. No estamos a favor del aborto, estamos a favor de la despenalización del aborto. Y por eso mismo estamos a favor de la vida, de todas las vidas. También la de aquellas mujeres que arriesgan sus cuerpos en manos de un negocio siniestro y clandestino. Les pedimos que voten el proyecto de la campaña nacional porque estamos convencidas de que el aborto legal, acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitarlo, nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita. Se lo pedimos también para que honren el sistema representativo que simboliza justamente el derecho a elegir. Les pedimos su voto. No, finalmente, porque tenemos fe en la democracia. Llegó la hora. Hagan historia y salden sus deudas con las mujeres. Gracias. Quiero dejar aclarado que nosotros hemos establecido una metodología de trabajo que fue lo que anunciamos, presentamos en la reunión del 20 de marzo donde pusimos que cada uno de los expositores, ya lo aclaramos. Y en ese marco, en este lugar, como en toda la sociedad, tenemos que cumplir con las reglas de juego que se fijan para hacer las cosas como deben ser. En ese marco se anunció que iba a ser la exposición de Carla Patterson y de Grisela Sicilian. Les pido disculpas si hubo un cambio, pero la realidad es que el mejor legado que vamos a hacer, más allá de este debate respetuoso, es que cumplamos con las reglas de juego que acordamos previamente. Nada más que eso, les quiero pedir disculpas por el cambio, pero bueno, esperemos que no vuelva a repetirse. Gracias. Entró un orador que no estaba inscrito, que es distinto. Tiene la palabra el periodista Luis Novaresio. Buen día a todos. Muchas gracias al presidente Lipovetsky y a todos los diputados. Se hace bastante sencillo hablar después de Verónica, de Carla y de Griselda. Yo sé que tenemos solo 7 minutos. Yo hace 36 años que fijé posición sobre este tema y les digo que por más que laburo en la tele, resumir 36 años de discusiones se me hacen complicados en 7 minutos. Así que voy a decir que hay varios motivos por los cuales creo que los legisladores están obligados, no facultados, a apoyar la ley de despenalización del aborto. Creo que hay motivos médicos, hay motivos científicos y hay motivos culturales. Por los motivos médicos me quiero remitir a lo que acaba de decir Caruana, que es el secretario de Salud de mi ciudad, la ciudad de Rosario, por la que me siento orgulloso de pertenecer y de venir y de vivir, porque reglamentó cumpliendo la ley el protocolo de despenalización para los casos que están establecidos por el Código Penal sin ningún tipo de discusión, evitando que las mujeres tengan que penar por los tribunales para poder hacerlo. Así que la cuestión de salud ya debería cerrar el debate. Como dijo muy bien Verónica Ginás, hay 350.000 o 500.000 casos de abortos que la ley los condena a la clandestinidad. Esto hace que merezca directamente la aprobación de la ley. Y sin embargo voy a decir algo, porque me parece que subyace en este debate una cuestión, ahí la escuchaba Carmen Polledo en la radio, que es una cuestión filosófica, y es en el que me voy a centrar, en el tema en el que me voy a centrar, que es cuando empieza la vida. A mí me parece que es importante que los legisladores que van a votar esto sepan que no hay un criterio uniforme, único e irrebatible científicamente de cuándo comienza la vida. La vida es un proceso, es un devenir, no son compartimientos estancos. Si yo pregunto hoy aquí a ustedes que han votado del Código Civil y les pregunto a los diputados, a cualquiera, casi me viene el instinto docente, ¿cuándo se muere en la Argentina? Estoy seguro que ustedes me darían dos o tres respuestas. Una, con la muerte encefálica, otros me dirían, cuando no exista ningún tipo de actividad celular humana vigente, y esto está contemplado por la ley. Uno se muere en la Argentina, no cuando no hay más ningún tipo de actividad celular existente, sino cuando hay un proceso en aquello que nos diferencia del resto de las especies humanas, que es la muerte del sistema nervioso cerebral central irreversible. La ciencia no ha determinado cuándo inicia. Algunos creen que desde la concepción del seno materno, y hay que defenderlos. Yo estoy dispuesto a hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora para defender, perdón Carmen que la vuelva a citar, pero porque me parece muy ejemplificador, a Carmen que cree que la vida se inicia en el seno materno. Está protegida por la ley. Pero todos aquellos, basados en la ciencia, no en una tradición religiosa, en una superchería o en una opinión, que creemos que la vida comienza cuando el sistema nervioso central está perfeccionado, esto es, a la semana 14 no estamos protegidos. Y mucho peor, las mujeres que creen esto están condenadas a la clandestinidad, a la muerte, a las consecuencias de un aborto inseguro. Los legisladores, y perdón que parezca petulante con lo que voy a decir, no están en estos casos para hacer primar su criterio personal. Claro que tienen derecho a defenderlo. Pero cuando el criterio personal es distinto, creer que imponer el propio por convicciones religiosas o por convicciones simplemente éticas es muy preocupante. Los que imponen las convicciones religiosas en la ley son los teócratas. Eso se llama teocracia, no república laica. La Argentina es una república laica. Los que imponen aquellas convicciones personales a los otros que no la comparten se llaman autoritarios. Entonces, yo lo que pido es, de la misma manera que Vélez Arfil, a quien sospecho no acusarán de abortista, pensó, como hoy se sostiene en el Código Civil, cuando creó hace más de 150 años el Código, que la vida comienza en el seno materno, salvo que esa persona no naciese viva. Y cito textualmente el artículo que ustedes votaron, el artículo 19 del Código Civil, que dice exactamente lo mismo, es una condición para que la persona exista, que haya nacido con vida. ¿Qué significa? ¿Que Vélez y ustedes que votaron esto creen que no hay vida antes? No, lo que creen es que la vida es un devenir, es un proceso, no es un instante. Los que creen en la concepción del seno materno, como Carmen, están protegidos. Los que no creemos eso, no. Por lo cual es importante que se entienda que este concepto de hay una idea de cuándo nace la vida, es erróneo. No se confundan. Defiendan el concepto que ustedes creen, pero no lo impongan al resto de los otros. Como yo creo que en la semana 14, como dice la ciencia, se perfecciona el sistema nervioso central, allí comienza la presión. ¿Y qué es antes? Lo mismo que una persona mayor lo es hasta un día antes de serlo por el Código Civil. Un joven de 17 años, 11 meses y 29 días, no es incapaz. Y tampoco lo es uno de 18 años. Es un proceso. Hay que hacer una suerte de fijación de la fecha por una necesidad cultural. Yo siento que puede ser muy irritante decirlo, pero la vida y la muerte son conceptos culturales. No son conceptos ni religiosos, ni éticos, ni morales. No les impongan a las mujeres esto. Y por fin, quiero decir, que primero me alegra mucho estar aquí, pero siento que hay un fenómeno cultural inadmisible que está pesando sobre las mujeres. Si el aborto, mejor, si el proceso de gestación fuera masculina, el aborto estaría legalizado hace muchísimos años. Es tan impactante. Los otros días una diputada que está aquí, Victoria Donda, me dijo algo que me parece gráfico. Los varones somos fértiles 365 días al año. Las mujeres 4 o 5 por mes. Sin embargo, en nuestra cultura, pesa sobre las mujeres la obligación de la planificación familiar y del uso masivo de las formas de anticoncepción. Las mujeres se mueren, diputados. Lo digo nuevamente en ella porque no solo es la vicepresidente de la comisión, sino porque representa honestamente una convicción. Carmen no puede dejar que las mujeres se sigan muriendo. Usted no puede imponerle al resto de las mujeres una concepción ideológica que yo defiendo, pero que es única, personal e intransferible. Usted no puede seguir favoreciendo que las mujeres ricas accedan al misoprostol y que las mujeres totalmente excluidas a la rama de perejil. Usted no puede obligar a aquellos que pensamos distintos a vivir en una teocracia o en un sistema autoritario. Tiempo, Luis. Lo que sí yo creo, y gracias por el no, es que este es un problema científico resuelto, cultural de un machismo exasperante y que merece ser escuchado en la voz de solo un colectivo, que son las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Luis. Tiene la palabra Marta Rosenberg. Sí, diputada Bianchi. Presidente, buenos días. Le voy a pedir, por favor, que sigamos con el mismo respeto. Respeto absolutamente lo que acaba de decir el señor periodista, pero me parece que la decisión de este proyecto no va a pasar por la diputada Pollero. Entonces, indicarla a ella en este momento, me parece que está fuera de lugar, señor periodista, porque ella no es la que va a decidir, va a ser la Cámara en su totalidad. La Presidenta podrá tener una posición, como muchos diputados, de los que estamos acá, pero esa no es la que decide, me parece que queda, la verdad, fuera de lugar, señor periodista. Muchas gracias. No, no, no puede contestar. Gracias, diputada. No, le voy a dar solo la palabra a la diputada Polledo, porque fue aludida, y luego continuamos con las exposiciones. Gracias, Presidente. A mí me gustaría simplemente hacerle dos preguntas por sí o por no al doctor Novarecio, ya que he sido mencionada tres veces, lo cual está totalmente fuera de la dinámica pactada. Presidente, ¿usted me autoriza a hacer esas preguntas o no? Porque he sido mencionada tres veces y me gustaría hacerle dos preguntas puntuales por sí o por no. No, 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 me deja hablar, estoy en el uso de la palabra, he sido mencionada tres veces, y como dijo la diputada Bianchi, como recayendo en mí, cierta responsabilidad. ¿Puedo hacer dos preguntas por sí? Le estoy pidiendo al Presidente autorización para hacer dos preguntas por sí o por no al doctor Novarecio. Diputada, puede preguntar, porque usted es Presidenta de una de las comisiones de intervinientes, lo que no podemos habilitar es el intercambio. Pero usted puede, haga las preguntas y después quedarán respondidas en algún otro momento. Ahí está, le hago la pregunta y usted me la contesta luego cuando le parezca bien, doctor Novarecio. Nada, simplemente, ¿usted es consciente que una niña de 13 años que no puede comprar un litro de cerveza en la esquina y que realmente tiene vedado eso en el proyecto del colectivo de la campaña para el aborto, va a poder ir a pedir sola, y cuando digo sola, es literal, sin padre, madre o tutor, un aborto? Esa es la primera pregunta que me la contesta cuando usted quiera. Me la contesta cuando usted quiera, no la quiero hacer acá, pero como usted me nombró, yo, dos preguntas, esa y la otra. ¿Es consciente usted que en el proyecto de la... Perdón, diputada, estoy en el uso de la palabra. La otra pregunta que me gustaría que usted me conteste luego, no quiero que haga ser lío, simplemente que usted me nombró tres veces, entonces yo quiero dos preguntas. Esa porque se estaba retirando, por eso. Si usted se hubiera quedado, se la hacía al final cuando era el momento. Y la última pregunta es la siguiente, dos preguntas, dije por sí o por no. La otra es, ¿usted es consciente que existe algo que se llama objeción de conciencia y que el proyecto del colectivo de la campaña para el aborto tampoco lo contempla, en donde usted no le está dejando el derecho a un profesional de manifestarse a favor o en contra? Simplemente cuando pueda, contéstemelo. Gracias. Bueno, por favor, retomemos el diálogo. Solamente aclarar, déjeme aclarar, por favor, déjeme aclarar, por favor. Hay nueve proyectos de ley donde estamos tratando, muchos incluyen muchas cuestiones que han sido mencionadas aquí. Este debate es justamente para que cuando lleguemos al momento de dictaminar, tengamos en cuenta las diferentes visiones que hay sobre un mismo tema y por lo tanto ahí seguramente consideraremos temas como la objeción de conciencia y un montón de otras cuestiones más. Mientras, escuchemos a los especialistas, escuchemos a los representantes de la cultura que seguramente nos van a servir para ir forjando una opinión cada uno de nosotros. Nada más, no voy a habilitar el debate sobre esto, le voy a dar la palabra ahora a Marta Rosenberg. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Soy parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y en esa calidad es que estoy aquí y agradezco el haber sido designada para tomar la palabra. Primero, parto de una convicción que nadie puede sustituir, penalizar o dictaminar qué hace una mujer con un embarazo no, un embarazo no buscado, no deseado, no previsto, no evitado, no pensado, no consentido. Primero, un embarazo presidido por el no es un hecho traumático en la vida de una mujer al que hay que encontrarle solución. En cualquier caso, la decisión es de la mujer, es eso lo que decimos cuando hablamos de derecho al aborto. Aspiramos a que se reconozca la libertad de decidir sobre su embarazo como derecho básico de ciudadanía de las mujeres. Para hablar de derecho de las mujeres al aborto, no se puede pasar por alto el papel humanizador del vínculo que da origen a cada vida humana individual, el vínculo con la madre. Todos y todas nacemos de mujer o de un cuerpo capaz de gestar, como hay que decir ahora, es decir, que tiene los órganos reproductivos funcionales a la gestación y el parto. El embrión humano ocurre en la medida en que el cuerpo está sometido a las leyes de la biología. Pero aunque el cuerpo biológico es un prerequisito para que advenga el sujeto en una cultura, en una relación social con otros, el cuerpo, el embrión, en este caso, no es el sujeto. Salvo para quienes creen que los embriones son de Dios o de una fuerza sobrenatural capaz de humanizar un cuerpo embrionario haciendo caso omiso de su vínculo con el deseo de la madre. Lo que humaniza al embrión es el deseo materno que anhela que ese embrión sea un hijo. No simplemente un organismo vivo, sino una persona que cuidará y amará mientras desarrolle las características de la especie humana en su cultura y hasta que adquiera autonomía para valerse en su grupo social. Sabemos además que el parentesco biológico no asegura por sí mismo la existencia del vínculo afectivo personalizante. Hay mujeres que abortan embriones que han deseado porque las mujeres no decidimos solo en base a nuestro deseo, sino en función de condiciones que juzgamos necesarias para poder criar un hijo. Y también hay quienes creen que hay poderes superiores, llámense Dios o la naturaleza o el Papa, que pueden hacer un hijo de un embrión que la mujer no quiere. Esas son las mujeres que sienten culpa cuando abortan. Las que se responsabilizan por su vida. Las que resuelven voluntariamente interrumpir un embarazo que les resulta incompatible con su proyecto de vida y se responsabilizan así de una vida vivible para sí mismas y para quienes dependen de ellas, ya que casi siempre las mujeres que abortan ya tienen hijos y la mayor parte tienen todos los hijos que desean y pueden mantener, esas mujeres viven el aborto como una consumación de un proyecto de vida personal. El trabajo de maternar, es decir, de dar los cuidados de los que depende la vida del infance humano, produce por añadidura la libidización de su cuerpo, que es la significación afectiva que humaniza el cuerpo infantil, que crea, produce a partir de una vida orgánica anónima, un ser humano al que se nombra y que entra en relación con otros y tiene un contorno propio. El niño que nace no es solo un ya dado de la biología, ni mucho menos por la genética. Es una construcción cultural. Desde el origen polivalente y aleatorio del embrión, se abren dos posibilidades para el ejercicio del poder de la mujer gestante. Si ella puede hacer imaginariamente de eso un hijo, eso será una persona. Y si no puede, lo más probable es que el embarazo se interrumpa, ya sea espontáneamente, como ocurre en un alto porcentaje de los casos, o sea interrumpido voluntariamente. Los niños por nacer, que yo escribo todo junto porque es un sintagma utilizado en la argumentación en contra del aborto, de los que tan prematuramente se habla, solo son por nacer cuando están animados por un deseo de celebrar a Dios o a una creencia y de cumplir con los mandatos de género. Existe un niño por nacer cuando la mujer inviste su embarazo y decide que quiere que sea su hijo. Ni los varones, ni las leyes, ni los médicos, ni la iglesia son quienes hacen niños, quienes hacen nacer niños. Somos las mujeres quienes ante el compromiso vital que implica la maternidad decidimos sí o no gestar y parir según nuestro leal saber y entender. Los poderes dominantes no respetan ni su vida ni su aptitud para decidir sobre sí mismas, las tratan como seres subalternos. Las ofrecen en sacrificio en el altar de la vida desde la concepción para sostener su fe e imponerla como verdad a una sociedad que en realidad confía en el buen tino y la capacidad ética de las mujeres. Marta, un minuto. Que son las únicas que pueden y deben tomar sus propias decisiones de vida y que las toman de todas maneras a pesar de que muchas veces se juegan la muerte. Destinar un embarazo al nacimiento es la obra del trabajo deseante de la mujer que así le da humanidad singular a lo que prolifera en ella. Da vida a alguien, da una vida, no da la vida. No es la vida, es una vida. Es una persona, es un alguien. Distingue el proceso biológico impersonal de algo que a ella le ha ocurrido en su vida y tiene poder para hacerlo. Es un uso del poder de las mujeres. Impedir que el aborto voluntario sea legal es una forma de desalojar a las mujeres de ese poder y de ese privilegio, de ser las creadoras y donantes voluntarias de la vida, las depositarias de la condición humana común a todo el mundo. Todos nacemos, todos y todas nacemos de mujer. Te van a cerrar, Marta, ya estás en tu tiempo. El proyecto, perdón, cierro. El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que presenta la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, abre espacios de implementación de políticas públicas que garanticen los derechos y la autoridad de las mujeres para gobernar sus vidas y valoriza su capacidad de transmitir valores de autonomía y creatividad cultural. Legitimar el derecho de las mujeres a una maternidad voluntaria y no imponerla como obligatoria sin su consentimiento es una deuda de la democracia. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Teniendo en cuenta que vamos muy bien con los tiempos y que los oradores realmente han cumplido con los minutos que le hemos pedido a cada uno, les pido que vayan adelantando las preguntas porque seguramente en poco tiempo más vamos a empezar a poder empezar a hacer preguntas. Tenemos creo que dos o tres expositores más antes de ese momento. Por lo tanto, también le pido a los expositores que todavía, los que están, por favor, que se acerquen a la sala porque seguramente a partir de dentro de pocos minutos, 20, estimo, 25, ya empezaremos a leer las preguntas de los diputados. Tiene la palabra la licenciada Dora Barranco. Soy doctora, pero vamos a... Peme, doctora, doctora, perdón, perdón. No importa. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que es inédita, única e histórica. Quiero reconocer todos los esfuerzos antecedentes a la campaña y la campaña, y como ustedes ven, cargo muchísimos años, muchísimas luchas y muchísimas expectativas en este momento histórico en el que, por fin, nuestro Parlamento va a debatir la despenalización y la legalización del aborto. Tengo vicios de historiadora y, por lo tanto, quiero comentarles que nuestro país se situó en América Latina como uno de los más aventajados en materia de transición demográfica. La transición demográfica, como sabemos, es un fenómeno que supone una baja de mortalidad de la población y una baja de fecundidad de la población. La Argentina, desde fines del siglo XIX, restringió el número de nacimientos a raíz de procesos de transformación tan intensos, de inmigración ultramarina, las expectativas de vida de nuestros abuelas, abuelas, bisabuelos y bisabuelas que emprendieron un nuevo camino en este lugar. Y, por lo tanto, es conocida la restricción de nacimientos que primero tuvieron las españolas y después las italianas. Ahora bien, es inimaginable el trayecto de la transición demográfica en Argentina, Francia también es un país pionero, sin la intervención para interrumpir gestaciones. ¿Ustedes se imaginan en 1910, 1920, cuál era la falibilidad de las técnicas anticonceptivas? Quiero recordarles que el más usado de los métodos era el coitos interruptus y que, por lo tanto, esa técnica ha brindado una enorme cantidad de niñas y niños en este país. De modo que es imposible pensar el fenómeno de la transición demográfica sin la intervención de parteras, de obstetras y demás. Yo he trabajado esta cuestión y los invito a nuestras y nuestros representantes a ver inclusive la cierta inocencia con que nuestras obstétricas en 1910, 1920, emitían avisos en los diarios, háganlo, en los que se dice, partera, muy especializada, Turín, se hacen, TRAB, ESP y se da pensión. Quiero decirles que es en efecto clarísimo que nuestro país ha gozado en sombras de una larga legitimidad del aborto y que contradice esa larga legitimidad social del aborto con las formas de la punición que subsistieron aún con la reforma de 1921. Lo cierto es que más allá del impedimento legal y de las circunstancias, es clarísimo también reconocer en nuestra sociedad una auténtica diferencia de clases que ha dividido a las mujeres, que ha subrayado la tremenda división de clases, porque efectivamente para las clases medias, para las mujeres de las clases medias y de las clases más altas de esta sociedad, el aborto se hizo con todas las garantías de sanitarias. Y que para nuestras mujeres de los sectores populares es evidente, a veces pienso, en que existió una forma larvada, ominosa, de pena de muerte, porque han pagado con sus vidas esas decisiones. Pero quisiera decir, porque no quiero ocupar mucho tiempo, que me encuentro entre quienes defienden el aborto legal para afirmar el derecho al disfrute sexual separándolo absolutamente de la reproducción. Es un derecho humano fundamental que tiene que ser nos dado a las mujeres. Por lo tanto, yo sostengo que debe dárselos esa prerrogativa para igualar las condiciones del ejercicio de la sexualidad diferencial entre varones y mujeres. El sexo, yo estoy segura que los varones conocen muy bien, no embaraza a los hombres, a menos, obviamente, que se trate de una modificación anatómica y, en el caso de personas transgéneras. Pero el embarazo sí cambia de cuajo la vida de cualquier mujer y la cambia desde el momento mismo del intercambio sexual, ya que basta situarse en la experiencia de toda mujer, de cualquier mujer, en la edad de fecundar, para comprender que el coito no puede liberarse de la sombra del embarazo, aunque se tomen responsablemente todas las medidas. Una noción, por tanto, elemental de soberanía de nuestros cuerpos impone que los estados modernos avancen en esta legalización. Yo quisiera decirles, finalmente, que insisto en sostener el aborto, su despenalización, como una contribución fundamental, entonces, para la vida de las menos protegidas, de las excluidas, pero lo hago igual enfáticamente, en nombre de nuestros derechos fundamentales. El embarazo es generalmente una contingencia, no puede convertirse en una fatalidad. Por lo tanto, insto a todas, todos nuestros representantes a pensar, a pensar, a reflexionar, a cambiar de opinión a la luz de todo lo que hemos dicho. Felicito a los varones que estuvieron en este momento, una ruptura extraordinaria de las fauces del patriarcado acabamos de ver. Y creo, entonces, para terminar, que ustedes con ese voto legalizando y despenalizando el aborto, van a aumentar extraordinariamente, entonces, sí, la vida digna de ser vivida de las mujeres y van a incrementar, esencialmente, con este nuevo derecho, una vida mucho más justa, más equitativa y más democrática. Muchas gracias, Dora. Antes de darle la palabra a la licenciada Susana Chierotti, les pido que vayan acercando las preguntas para que las empezamos a leer, porque luego de la exposición de Chierotti empezaríamos con la lectura. Nos queda pendiente todavía un expositor que había avisado que llegaba un poco más tarde, nosotros calculando que el horario iba a estar un poco más atrasados, así que cuando llegue le daremos a exponer, que es el doctor Martín Bomer, pero mientras podemos empezar con las preguntas luego de la exposición de la licenciada Chierotti. Que ahora le doy la palabra. Muchas gracias. Agradezco a las y los legisladores la oportunidad de participar en este debate. Quiero compartir con ustedes las recomendaciones del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos. Y nos preguntaremos qué tiene que ver la problemática de la violencia contra las mujeres con los derechos sexuales y reproductivos y la interrupción del embarazo. El Comité de Expertas, al que pertenezco desde su fundación, tuvo que explorar estas conexiones debido a la realidad que viven miles de mujeres y niñas de América Latina y el Caribe. Luego de tres rondas de evaluación de los estados, se emitieron tres informes hemisféricos que les invito a ver en la página web del Mesec y de la OEA. En esos tres informes hemisféricos se habló de todas las formas de violencia y en todos ellos se recomienda garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como un modo de asegurar el goce integral de los derechos humanos. Ya en el primer informe hemisférico del año 2008, el Comité reconoció que la violación de los derechos sexuales y reproductivos es una forma de violencia de género y en las legislaciones donde estos derechos no son protegidos ni reconocidos, pueden ser gravemente violados, siendo las mujeres que son víctimas de múltiples discriminaciones quienes tienen menos acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva. En el segundo informe hemisférico, el Comité recomienda a los estados despenalizar la interrupción del embarazo garantizando la salud sexual y reproductiva de las mujeres y su derecho a la vida, eliminando el aborto inseguro y estableciendo leyes y políticas públicas acordes. Quiero recordar que Argentina ratificó esta convención y se sigue el control de convencionalidad, debe seguir la jurisprudencia del Comité que lo interpreta. El Comité considera que la penalización absoluta del aborto no solo constituye una violación al derecho a decidir de las mujeres, sino que también vulnera su salud, autonomía, privacidad, seguridad, entre otros derechos. Penalizarlo de manera absoluta afecta de manera particular a las mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad. En septiembre del 2014, el Comité además emitió una declaración sobre violencia sexual y derechos sexuales y reproductivos, donde plantea, además de que los derechos sexuales y reproductivos forman parte del catálogo de derechos humanos, tanto del sistema universal como interamericano, que esos derechos incluyen el derecho a tomar decisiones sobre la reproducción, libres de discriminación, coerción y violencia. Y en la misma declaración denuncia la persistencia de leyes que perpetúan el ejercicio de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes y entre esas leyes que perpetúan la violencia, cita el mantenimiento de las restricciones en el acceso al aborto en condiciones seguras y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo. Y recomienda garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres y su derecho a la vida, eliminando el aborto inseguro. Asimismo, el Comité afirma que la negación de políticas públicas y los servicios de salud sexual y reproductiva exclusivos para las mujeres a través de normas prácticas y estereotipos discriminatorios es una violación sistemática de sus derechos humanos y la somete a la violencia institucional del Estado, causándole sufrimiento físico y psicológico. Sobre la objeción de conciencia, planteó que la objeción de conciencia del personal de salud no puede resultar en ningún caso en una vulneración de los derechos humanos de las mujeres. El 13 de octubre de 2016, en la Ciudad de México, el Comité de Expertas aprobó otro informe hemisférico, esta vez sobre violencia sexual y embarazo infantil en los estados partes de la convención. Este informe se elaboró con información de los estados. Y en él se constata que en toda la región anualmente miles de niñas menores de 15 años quedan embarazadas, ya sea por violencia sexual, uniones o embarazos o matrimonios tempranos o iniciación sexual precoz. En este último caso, influyen el desconocimiento de métodos de prevención de embarazos, la falta de programas de educación sexual o su escasa implementación y la carencia de posibilidades de las niñas para poner condiciones para tener sexo seguro. Teniendo en cuenta estas limitaciones, el Comité emitió recomendaciones para varias áreas del Estado, pero al Poder Legislativo le recomendó eliminar el aborto inseguro asegurando normativamente que todos los embarazos de niñas sean considerados de alto riesgo y permitan la interrupción legal del embarazo, proceso que se acompañará con las medidas necesarias para garantizar la salud integral de las niñas, así como su salud sexual y reproductiva y su derecho a la vida, a la integridad personal, a la intimidad, a la no discriminación y a vivir libre de violencia. Y también le recomendó al Poder Legislativo anular todas las leyes penales y protocolos que profundicen los estereotipos de género y en particular los estereotipos de las víctimas responsables o la prioridad de la vida del producto del embarazo forzado en contra del interés superior de las niñas. Argentina, al ratificar la Convención de Belén do Pará de acuerdo al principio de control de convencionalidad, tiene la obligación de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos y armonizarlos con la Convención para garantizar la debida diligencia para proteger a las mujeres, niñas y adolescentes contra toda forma de violencia de género. Para cumplir con el mandato de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas contenido en la Convención de Belén do Pará, el Congreso argentino debe despenalizar la interrupción del embarazo. Esto permitirá a las mujeres acceder a la autonomía reproductiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Vamos a empezar a leer las primeras preguntas. En primer lugar, tengo una pregunta para la doctora Nelly Minyerky, ¿se encuentra en la sala? Sí, ¿no? Sí, la veo, Nelly. De la diputada Brenda Austin. La pregunta es, ¿qué puede decirnos sobre la capacidad del adolescente para decidir la interrupción del embarazo? Tanto en la redacción del proyecto como en el Código Civil. Bueno, esa es una problemática muy importante como para reflexionar y llegar a algún tipo de consenso. El Código Civil, en su última reforma, avanzó muchísimo en cuanto a la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes, cuando en el artículo 26 fijó una nueva categoría. Hasta en el código anterior nos decían que era mayor de edad, con las últimas reformas los 18 años, y no teníamos una categoría de adolescente. Solamente nos remitíamos al antiguo Código Civil de Vélez, que nos hablaba de los 14 años, los 10 años, como responsabilidad por los hechos ilícitos, y otorgaba discernimiento a partir de los 14 años. Ahora, nosotros hoy en el Código Civil, el artículo 26, nos dice que primero incorpora el tema de la capacidad progresiva como un reconocimiento de lo que es en la vida diaria. No es lo mismo un niño a los 10 años, a las 12, a los 13, a los 14. Nos dice que hasta los 13 años es menor de edad, entre los 13 y los 16 es adolescente, y que a partir de los 16 años es responsable plenamente. ¿En relación a qué? A lo que hoy llamamos competencia médica, para distinguirlo de que tradicionalmente es capacidad civil que habilita para otro tipo de actos, de obligaciones, contratos, compra-ventas. ¿Por qué? Porque se reconoció y en eso tuvo mucha influencia el tema de la aparición de los anticonceptivos, para que había que, no es lo mismo, y el desarrollo también de los derechos personalísimos. O sea, que hay una serie de actos en la vida que son autorreferentes al propio cuerpo, en los cuales se le reconoce una capacidad especial que se llama competencia médica a los niños y adolescentes. ¿En qué momento? Bueno, en nuestro código actualmente se dice que a partir de los 13 a los 16 años se puede recurrir a los servicios de salud y que se presume que hay, siempre que tenga suficiente razón y capacidad para ello, por derecho propio, salvo que se trate de actos invasivos o que pongan en peligro su vida. Nosotros en el proyecto de la campaña recurrimos al artículo 26 pensando que en realidad, supongamos, el aborto medicamentoso no supone un peligro para la vida y que posiblemente es mucho más difícil y más riesgoso para la vida un parto en un adolescente que todavía no tiene ni su cuerpo preparado para ello y que en muchos casos, si trabajamos en consonancia con el código penal, pueden ser lo más probable actos de violación, que entonces esta capacidad podía ser siempre que tuviera suficiente razón y que se meritúe. ¿Qué pasa con el tema de aborto? Y esto se ve sumamente también en otras legislaciones, que si bien claramente ponen el de 16 años, como también lo pone el código, el proyecto de la campaña, a partir de los 16 años, tiene plena autonomía en todo lo que respecta a su cuerpo. Francia, que también tiene los 16 años, reconoce que menores de los 16 años puede ser que si se dirigen al sistema de salud sin su progenitor y el servicio de salud no lo contenga, eyecte a ese menor de edad. ¿Qué tiene que hacer el servicio de salud en ese caso? Es lo mismo que con la provisión hemos luchado décadas, que se los atienda en los servicios de salud a los menores de 18 años, porque son actos de los que llamamos de beneficencia. Si una menor de edad está embarazada y el servicio de salud la eyecta o la recibe pero no la atiende, ¿qué es lo que tiene que hacer? La ley del Programa Nacional de Derechos Reproductivos y la ley 418 de la Ciudad de Buenos Aires, que habilita desde la edad fértil a requerir los servicios y los anticonceptivos, no dice nada más que no tienen que venir, ojalá vengan con los progenitores. El servicio de salud lo que tiene que hacer frente a un pedido de aborto es trabajar con esa menor para lograr que se sienta contenida, y en todos los casos, si hay posibilidades, tratar de que vengan los mayores, ya sean los del artículo 59 del Código Civil, que puede ser un apoyo, puede ser un allegado, como lo dice ya el Programa Nacional de Derechos Reproductivos. Esto es trabajar bien. Nelly, te pido que vayas redondeando, por favor. Yo creo que no se banaliza el concepto. No es que consideramos que un adolescente alegremente va a ir a pedir. Nosotros tenemos un problema terrible de embarazos de niñas. Todos los días vemos niñas, hemos tenido dos casos siniestros. Niñas de 11 años, a las cuales se las convenció que es violación, se la mire por donde se lo mire, de que prosiguieran el embarazo bajo promesas de mejoras económicas. Esas niñas, después se las visitó, no recibieron ninguna ayuda, tuvieron embarazos no deseados a una edad que su cuerpo, me imagino, se me hace una imagen de un cuerpito de niña que revienta con un embarazo. Entonces, yo quiero que entiendan que este artículo, cuando se sostiene y se plantea así, no es algo liviano, es que tenemos que tener un servicio de salud que la coja. No quiero que esa niña, por vergüenza... Miren, me tomo un segundo para contar un caso dramático. Nelly, te pido disculpas, pero si no, no hay tiempo para responder las otras preguntas. Gracias. Pero quería aclarar que ese es el propósito, diputada. El propósito, a mí me da a veces miedo que se banalicen estos temas. Cuando se plantean, no es para que proliferen, es para ver cómo luchamos contra el embarazo adolescente, que es realmente un problema muy grave, y no solamente el adolescente, es peor el de niñas embarazadas de menos de 11 años, inclusive. Gracias. Gracias, Nelly. Voy a aclarar que, digamos, para que hagamos más... digamos, podamos responder todas las preguntas que tengo muchas, que la respuesta tiene máximo tiempo de 3 minutos para ser respondidas. El doctor Gil Domínguez, y ahí lo tenemos, ahí lo tengo al doctor. Es una pregunta del diputado Horacio Goicochea. Se denomina crimen a la acción voluntaria de herir gravemente o asesinar a alguien. En su entendimiento, ¿el producto de la concepción representa a alguien? ¿Lo reconoce al embrión o feto como especie humana en su discernimiento? Gracias. Sí, desde 1921 el Código Penal ha distinguido la regulación penal de la persona nacida de la persona no nacida. En cuanto a la pena que se establece al homicidio simple o agravado y al aborto en los casos penalizados, a que respecto de la persona nacida la tentativa de homicidio está penalizada y en cuanto al aborto la tentativa no está penalizada, y en cuanto al homicidio culposo está penalizado y el aborto culposo no está penalizado. Lo que vemos es que el derecho penal argentino ha hecho aquello que muchas disciplinas o muchas visiones consideran crucial que es el nacimiento. A partir del nacimiento una mayor protección y hasta el nacimiento una menor protección o en caso de colisión de derechos de la mujer con el derecho a la vida de la persona por nacer, criatura, criatura, naciturus, embrión o como se lo quiera denominar, tiene más peso ponderado los derechos de la mujer que los derechos de la persona por nacer. Lo ha hecho nuestro Código Penal con respecto a la vida, a la salud y a la libertad sexual y hoy podemos interpretar convencional y constitucionalmente y cuando hablamos de salud hablamos de un concepto de salud no solamente física sino psíquica y también social y dentro de lo social están las condiciones de vulnerabilidad de una mujer. Por eso, para cerrar y para sintetizar, el derecho penal argentino ha tomado el nacimiento como lo ha tomado también el derecho civil argentino como un punto crucial para dar una protección distinta en cuanto a la intensidad de la persona nacida y de la persona por nacer. Gracias Andrés. Tengo dos preguntas para el doctor Caruana, que las voy a leer las dos, son de dos diputados porque en definitiva pueden ser respondidas. La primera del diputado Petri dice, mis felicitaciones al doctor Leonardo Caruana por haber erradicado la mortalidad materna desde el año 2002 en Rosario. Esto confirma que con la legislación vigente, con protocolos de interrupción de embarazo, con políticas activas de información y prevención, es posible erradicar este flagelo. Doctor Caruana, ¿podría enviarnos toda la información y programas que se implementaron en Rosario? Y la segunda pregunta es de la diputada Victoria Donda, que dice, ¿cómo resuelve Rosario el conflicto con los objetores de conciencia? Son dos preguntas que creo pueden ser respondidas. Bueno, voy por la segunda, la otra, digamos, nos sumamos a todo el envío de información y a la mirada y al trabajo integral y por supuesto al desafío de lo que significa profundizar las inequidades y la situación de ganancia de derechos cuando hay mayor capacidad de decidir, entendiendo que lo que se está discutiendo no es solamente garantizar lo que hoy garantiza el código penal con una mirada amplia, con una visión que trasciende lo físico, sino con una mirada amplia, pero por supuesto en relación a trabajar la legislación en interrupción del embarazo, ya no sólo por causales, sino también por una cuestión cronológica, pero los resultados en la ciudad lo podemos ver reflejados en esto y fundamentalmente haciendo hincapié en que la información tiene que ver con un proceso de trabajo continuo y sostenido de equipos con la población y en una mirada integral de que, como decía mi antecesor en la pregunta, la vulneración social o psicológica determina muchas veces la forma de enfermar y morir de las poblaciones y en condiciones de desigualdad, esto es diferente en relación a las posibilidades de acceso y resolución. Sí me parece interesante porque también es otro capítulo todo lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, nosotros hicimos un gran trabajo no sólo desde el municipio sino desde el ámbito provincial en relación a un registro de objetores, un trabajo que tiene que ver con el acompañamiento a los equipos y también para no hablar de objetores sí, objetores no, desarmar, desagregar también el sentido de lo que dicen estas palabras y hacer una ficha, una entrevista, una cosa es objeción de conciencia, otra cosa tener diferencias con la indicación de algún método anticonceptivo y por eso el trabajo fue personalizado. Ahora sí, nos tomamos como responsabilidad del Estado respetar que por principios éticos y religiosos algún trabajador o trabajadores no puedan realizar, no realicen una práctica, lo que no nos podíamos permitir es que existan instituciones objetoras de conciencia, por eso trabajamos fuertemente en esto y en nuestros concursos de ingreso a medicina general, a pediatría, a clínica y a tocoginecología está la consigna de que deben decir antes, no durante el caso o durante la situación, porque también veíamos que cuando aparece una objeción de conciencia en una situación de complejidad que necesita una interrupción legal, esto prolonga los tiempos y retrasa la intervención, por eso lo tienen que decir, no para que no ingresen al sistema, pero sí para definir desde el sistema de salud a qué institución, a qué hospital o centro de salud aparece, porque hace 20 años también veíamos servicios que estaban fuertemente ligados con un posicionamiento objetor y no sólo no se realizaba esta práctica, sino que a veces hasta desde lo pedagógico no se enseñaba la colocación del DIU, la utilización de métodos anticonceptivos, por eso se avanzó en una mirada integral y este trabajo sigue siendo permanente, porque la seducción a fragmentar, a no mirar integralmente los problemas no está ajena a ninguno de los sistemas de salud ni sociales de la Argentina. Muchas gracias, Leonardo. Tengo una pregunta para Sandra Vázquez, ¿se encuentra? Sí, para Sandra Vázquez de la diputada Romina del Pla. La objeción de conciencia es una figura progresiva surgida para que los individuos rechacen la obligatoriedad de la disposición de un Estado para matar a otras personas. Sin embargo, la objeción de conciencia en el ámbito de la salud para rechazar, asesorar adolescentes al respecto de métodos anticonceptivos o para no practicar un aborto. Esto no es una desnaturalización de esa función, ¿qué alcance tiene esto en el ámbito de la salud pública? Sí, bueno, creo que aquí tenemos un experto, el doctor Marcelo Alegre puede darnos cátedra sobre el tema, pero yo les voy a decir mi experiencia y mi experiencia después de haber estado en muchísimos hospitales capacitando en temas de salud reproductiva. La objeción de conciencia es un privilegio que tienen algunos profesionales para no realizar prácticas. Hace muchos años era la colocación del DIU, hoy es la interrupción legal del embarazo, pero es un privilegio que, como recién dijo mi colega, tiene que estar escrito por adelantado e informado por adelantado. Pero no significa que esos profesionales no tengan el deber de dar información y derivación correspondiente para que ese caso se resuelva. Y fundamentalmente que sea personal, no institucional, y esto es lo que muchas veces ocurre. Jefes de servicio o jefes de departamento o directores de hospitales obligan a todos sus profesionales a ser objetores de conciencia y eso es gravísimo. No sé si queda respondida la pregunta. Gracias, Sandra. Tengo una pregunta para Marta Lanís, de la diputada Mónica Macha. Desde su afirmación que las católicas abortan, ¿cómo se resuelve esto con la posición que está en la iglesia sobre el tema? Cuando se refieren a la iglesia, se refieren generalmente a la jerarquía de la iglesia. Fue lo primero que traté de explicar. En la iglesia hay pluralidad de posiciones y hay muchos católicos y católicas que están de acuerdo con la despenalización y legalización. Pueden estar en desacuerdo en su propia vida con el aborto, como que nunca se lo practicarían, pero aceptan que sea legal y que sea seguro y que esté despenalizado. La iglesia católica no es monolítica, hay pluralidad de posiciones. Y la doctrina enseña que ante un dilema ético, una persona debe respetar y conocer la doctrina, pero no puede obedecer a ciegas. Tiene que tomar una decisión en base a su propia conciencia. Eso es doctrina, pero no lo dice la jerarquía católica. No sé si respondo a la pregunta. Muchas gracias. Le doy una pregunta de la diputada Carla Carrizos para el doctor Marcelo Alegre. ¿Qué opinión tiene sobre la objeción de conciencia, sus límites y tensiones constitucionales? La objeción de conciencia tradicionalmente ha sido considerada un derecho fundamental. El derecho fundamental a que el Estado no nos obligue a actuar en contra de nuestras convicciones más íntimas. Pero esa práctica históricamente ha sido una práctica inofensiva. Los objetores de conciencia históricamente no le hacen daño a nadie. El estudiante que no quiere pararse cuando se interpreta el himno, o no quiere honrar la bandera, o los jóvenes que no quieren entrar en la carrera militar, etc. ejercen la objeción de conciencia sin dañar a nadie. La novedad es el uso del término objeción de conciencia para algo que es muy distinto, que es utilizar el privilegio que se tiene como profesional de la salud, que consiste en el monopolio del ejercicio del arte de curar, para obstruir el acceso de las mujeres a prestaciones que el derecho les garantiza, como un derecho jurídico. Por lo tanto, esto es una cosa distinta. Es desobediencia civil, es un delito, es rebelión, pero no es la objeción de conciencia tal como la conocemos, que es un acto individual, íntimo, que procura no cuestionar la norma, simplemente busca pedir una excepción para el objetor, sino objetar la justicia, la legitimidad o la conveniencia de una norma. La objeción de conciencia, sobre todo desde la encíclica Evangelium Vitae, de Juan Pablo II, que ha operado como una verdadera fatua, llamando a los católicos en todo el mundo a oponerse a las legislaciones que liberalizaban el aborto mediante la objeción de conciencia, es una cosa totalmente distinta. Deja de ser una acción personal, íntima, vinculada a la conciencia, para ser una movida política de impugnación de la legislación democrática y de desbaratamiento de los derechos acordados por el orden jurídico a las mujeres. Esto no debe ser admitido. Se dice que la ley no incluye la objeción de conciencia. La objeción de conciencia deriva del artículo 19 de la Constitución. Lo que no se puede hacer es seguir admitiendo el uso supuesto de la objeción de conciencia para obstruir el acceso a derechos. Es decir, la objeción de conciencia, lo ha dicho también la Corte Suprema en el caso FAL, no puede significar ningún tipo de demora u obstáculo para el acceso a los derechos. Muchas gracias, Marcelo. Tengo una pregunta para Marta Lanís, de la diputada Araceli Ferreira. ¿La Iglesia siempre consideró que el alma anida inmediatamente en el feto? Depende, es un debate que tiene siglos. La Iglesia no consideró eso en sus comienzos. Existieron algunos teólogos muy creativos. Por ejemplo, en decir que el feto de un varón tenía el alma a los 40 días y el de una mujer a los 80 días. Digo, de ahí venimos. Marta, ¿podés esperar un segundo que estoy chequeando que parece que se cortó la transmisión? Un segundito, por favor, porque es importante que las preguntas las puedan recibir todos los que están mirándolo desde sus hogares o oficinas. ¿Qué ocurre? Gracias. 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 Ya está solucionado. Muchas gracias. Marta, continúa, por favor, con la respuesta. Bueno, decía esto, que para San Agustín el feto del varón tenía el alma a los 40 días y el de las mujeres a los 80 días. Eso hace mucho tiempo. Después fueron evolucionando, pero me parece que en este lugar donde estamos no podemos profundizar y hablar de teología. De teologías, hay diferentes teologías. Lo importante sería que diputados y diputadas puedan escuchar diferentes voces teológicas para no escuchar solo la voz de un sector que es la jerarquía católica, que es masculina, misógina, que dentro y fuera de la iglesia excluye los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Marta. Tengo una pregunta para Paola Bergalio, de la diputada Teresita Villavicencio. El Tribunal Constitucional Alemán y de Canadá dijeron que era inconstitucional el régimen de causales. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, en efecto, los tribunales de Alemania y Canadá, el de Canadá en 1987 y el de Alemania en 1993, declararon inconstitucional un régimen de causales como el que tenemos vigente en la Argentina porque no satisfacía suficientemente las previsiones de la Constitución de ambos países para respetar los derechos de las mujeres. Uno de los argumentos más importantes, que a mí me parece que además en la Argentina se da con particularidades, fue el argumento de la unworkability en inglés, en el vocabulario del Tribunal de Canadá, de lo que puede ser llamado la inviabilidad de ese modelo de causales que tenemos en la Argentina. El argumento funciona de esta manera. Cuando uno penaliza el aborto durante nueve meses y establece situaciones de causales en las que el aborto es legal, encuentra una dificultad estructural para garantizar el acceso a los abortos legales. ¿Por qué? Lo mismo que sucede con la tenencia de estupefacientes para consumo propio cuando consideramos que es legal a pesar de estar penalizada por las normas del derecho penal. Si una médica en una institución de salud de este país recibe una mujer que fue violada o cuya vida o salud está en peligro y está dispuesta a hacer un aborto según corresponde y según lo ha interpretado la Corte Suprema de la Nación, no puede evitar que una persona la denuncie frente al sistema penal y tener que defenderse en una causa penal de la acusación de haber realizado un aborto que no cuadraba dentro de las condiciones de aborto legal. Esta situación hace que en muchos casos las profesionales o los profesionales de la salud comprometidos con el respeto de los derechos de las pacientes no encuentren incentivos para realizar esos abortos, sobre todo en los ámbitos donde hay objeciones extendidas en los colaboradores o en las jefaturas de un servicio de salud y restricciones prácticas para evitar la denuncia espuria de una profesional que cumplió con sus deberes legales y constitucionales. Entonces, lo que la Corte de Canadá entendió es que el modelo de indicaciones que tenemos vigente en la Argentina hoy no puede garantizar una oferta universal, accesible, igualitaria de servicios de salud en los casos en los que la misma ley reconoce que existe un derecho al aborto legal. Esto mismo fue parte de la fundamentación que el Comité de Expertos convocado por el presidente Zapatero en 2009 llevó a recomendar el abandono de este modelo de indicaciones que tuvo España también entre 1985 y 2010. Es también parte de la argumentación que recoge otra dimensión de la ineficacia de la penalización que también es parte de la argumentación en la sentencia constitucional del Tribunal Federal Alemán de 1993. Gracias. Muchas gracias, Paola. Tengo una pregunta para Dora Barranco de la diputada Mayra Mendoza. ¿Por qué el aborto clandestino es implícitamente una pena de muerte para las mujeres? Bueno, lo es por todas las evidencias casi obvias. Las mujeres de las clases medias hemos podido concurrir a lugares seguros, crípticos, y no hemos tenido riesgos. Para las mujeres de los sectores populares hay autointervención, a menudo el uso de elementos punzantes, cortantes, o que suelen imaginarse como tales, totalmente contaminados, cuando no actúa una amiga, alguna comadre y demás, en la circunstancia desventurada y paradójica de tener que ayudar a ese ser humano, o cuando de máxima no ayudan las... Hay mucha gente que no había nacido acá, por eso no sé si uso el término, se van a las clínicas curetas. Pero en todas esas circunstancias el riesgo es de muerte. De modo que hay una doble clandestinidad de esa intervención y hay una penalización que se impone. Voy a decir que desde luego la pena de muerte por aborto la impusieron los regímenes totalitarios, concretamente cuando los nazis invadieron Francia, el código de familia aumentó hasta la pena de muerte al actuante. De modo que hay una trágica historia y es por esa razón que todos los países de Europa aprendieron duramente la lección en torno de nuevos derechos para las mujeres. De modo que creo que queda clara, por eso he dicho que hay una... En fin, hay una trágica manifestación de la pena de muerte como forma larvada y es que se condena a muerte a esas pobres congéneres que no tienen oportunidades de pagar respetables clínicas. Muchas gracias. Tengo otra pregunta de la diputada Brenda Austin para Paola Bergalio. ¿Ya está respondida? Bueno, entonces tengo una pregunta para Andrés Gil Domínguez de la diputada Romina del Pla. Durante el año 2014 fueron apresadas al menos 6 mujeres por aborto clandestino en Jujuy, Bariloche y en Tucumán. Una de ellas fue Belén, quien ingresó con un cuadro de dolores producidos por un aborto espontáneo y fue detenida por delaciones internas dentro de un hospital público de San Miguel de Tucumán. Permaneció en un penal de Tucumán junto a otras 40 reclusas durante dos años y medio hasta que el movimiento de mujeres logró liberarla. Junto a la acción de su abogada, Soledad Dessa, integrante de Católicas por el derecho a decidir. Pregunta. ¿Es claro que esto es posible porque existe una penalización en el Código Penal? ¿Qué otros sectores son responsables de esto? ¿Y cuál es el objetivo o la efectividad de esta penalización? Si existe persecución penal es porque el Código Penal habilita castigando penalmente el aborto voluntario de aquellas mujeres que no se encuadran dentro de las indicaciones. Lo que habla todos estos casos es de la desproporcionalidad e irracionalidad de la aplicación del sistema penal. Porque para que el Estado utilice el just puniendi, la pena tiene que tener algún sentido. Y hay varias teorías de la pena que tratan de justificar por qué el Estado aplica el derecho penal. Una es por una mera retribución, otra es por prevención general para intimidar a las personas a que no cometan delitos y otra es prevención especial para, de alguna manera, poder reinsertarlas dentro de la sociedad de las personas que han delinquido. Desde ningún punto de la teoría de la pena está justificado la utilización del derecho penal para castigar a las mujeres que abortan. De un punto de vista retributivo, devolver un mal con un mismo mal no tiene ningún tipo de sentido y aparte es desproporcionado. De un punto de vista de la prevención general, la existencia del derecho penal, como vimos hoy, a partir de varias exposiciones, no intimida a nadie. Porque las cifras de aborto anuales en Argentina son alarmantes. Y desde el punto de vista de la prevención especial, uno puede creer que una mujer que aborta es una mujer que necesita ser resocializada. Entonces, no existe ningún fundamento desde la perspectiva penal para utilizar al derecho penal en esta temática y en estas cuestiones. Y quienes más sufren esto son las mujeres de escasos recursos, que no solamente se les aplica al just puniendi, sino también que son discriminadas por su condición social o económica. Gracias, Andrés. Tengo una pregunta para Marta Alaniz, de la diputada Brenda Austin. El Papa otorgó un jubileo, un poder a las mujeres que han abortado. ¿No cree que es posible pedirle que tolere la institución religiosa, que el Estado también deje de aplicar su sanción? Bueno, bueno, hubo un año jubilar, el último año jubilar en la Iglesia Católica, que sí, el Papa otorgó el perdón, pero estaba previsto el perdón, pero tenía que confesarse la mujer que se sintiera culpable y estuviese arrepentida con un obispo para que le diera el perdón. Lo que hizo el Papa Francisco fue decir que cualquier sacerdote, el cura del barrio, podía perdonar a las mujeres que hubiesen abortado. Esto fue muy importante, pero quiero hacer una aclaración. Las mujeres católicas que se sentían culpables y estaban arrepentidas, se podían confesar y sentirse liberadas de algún modo. Mientras que las mujeres católicas que tomaron una decisión consciente en base, haciendo ejercicio a su capacidad moral para tomar decisiones y estaban seguras de que habían tomado una decisión responsable y correcta, no tenían que confesarse ni pedir perdón. Digo esto porque a veces ha habido como ciertas burlas a lo que dijo el Papa sobre el perdón. Para mucha gente que es dañada, para muchas mujeres dañadas por la culpa, culpa construida por un discurso jerárquico, duro, intolerante con las decisiones de las mujeres. Es muy importante, ha sido muy importante para muchas mujeres. Ahora, la otra parte de la pregunta, como era de... me parece que es lo máximo que puede hacer un líder religioso, porque luego del jubileo, luego del año jubilar, dijo que ese perdón sería a futuro para todas las mujeres. O sea, que el Papa perdona de antemano a todas las mujeres que aborten en el futuro. Digo, esa es una posición nueva. A pesar que después se oponga a una ley o se oponga al aborto, lo que ha hecho con el perdón es muy significativo. Aunque se opone al derecho al aborto, en reiteradas ocasiones el Papa Francisco ha hablado del Estado laico, de la importancia de separar la Iglesia del Estado. Lo ha vuelto a decir hace alrededor de 10 días, pero pareciera que muchos sectores no quieren escuchar, no quieren o no pueden escuchar o prefieren mantener una postura más conservadora y más misógina que la propia estructura jerárquica de la Iglesia Católica. Muchas gracias. Tengo una pregunta de la diputada Karina Banfi para Mariana Romero. Habló de los datos que alcanzaban a 49.000 mujeres que se internaron en hospitales públicos por consecuencia del aborto. ¿Podría ampliar si tiene registro de la distribución por clases sociales de esta cifra y la patologías por las cuales fueron internadas? Bueno, los datos provienen de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Los únicos efectores que reportan a ese sistema de estadísticas son los efectores públicos. No hay ninguna obligación de las instituciones de la seguridad social ni de las instituciones privadas a reportar. Entonces, el dato que tenemos es de lo que ocurre a las mujeres que son cubiertas por el sistema de salud público. No sabemos nada de esas estadísticas en los otros subsectores de salud. Y cabría preguntarse si los registran, cómo, qué les pasan. Es un gran signo de interrogación que tenemos. Pensando en eso, las mujeres que van en general a un hospital público son mujeres que optan por buscar asistencia en una institución oficial porque no están cubiertas por ningún otro subsistema. Probablemente la mayor parte de ellas sean mujeres con trabajos precarizados, mujeres con tareas dentro del hogar no remuneradas o mujeres que tienen alguna cobertura social, pero que ante el estigma social o ante la potencialidad de que su confidencialidad sea violada, deciden ir al sector público. O por la cercanía que pueden tener con ese sector o el conocimiento que tienen con los prestadores de salud. Entonces, yo podría pensar que la mayor parte de ellas son mujeres en una situación de vulnerabilidad mayor que las otras. Esa era una parte de la pregunta. En cuanto a la severidad, la verdad es que de las estadísticas oficiales eso no surge claramente. Y no surge claramente porque lo que accedemos son tabulados acerca de la cantidad de egresos. No sabemos cuánto dura esa internación. No sabemos si esas mujeres estuvieron en la guardia internadas o estuvieron en terapia intensiva. Y no sabemos el estado al egreso. Una mujer puede engrosar la estadística del egreso hospitalario de esos 49.000 y haber egresado viva, viva con alguna lesión permanente para toda su vida o muerta. Entonces, parte del desafío y parte de lo que nos permitiría un escenario normativo más propicio es entender eso. Los estudios que hemos hecho sobre mortalidad materna dan cuenta que en general, y no solo los que hicimos hace ya 15 años, sino un estudio histórico en el año 85 que hizo el doctor Altave y otros colaboradores, es que las mujeres ingresaban al sistema de salud en condiciones físico-clínicas que no les comprometían la sobrevivencia. Pero distinta cadena de factores hacían que finalmente las mujeres se murieran dentro del sistema de salud. Entonces, también creo que un escenario de legalización haría que esa sanción social y ese estigma que pesa sobre las mujeres que se atienden las complicaciones en el sector público se pudiera remover. Muchas gracias. Tengo una pregunta de la diputada Romina del Pla. No tiene destinatario. Bueno, la leo, después vemos quién quiere responderla. ¿Cuál es el marco normativo regulatorio que rige actualmente en el país para el uso del misoprostol y de la MIFE peristona y cuál se necesita crear para un acceso y uso adecuado? ¿A quién, diputada? Bueno, doctora, tiene la palabra. Sí, actualmente la única presentación de misoprostol que está aprobada es de 25 microgramos para uso obstétrico y solo es útil para la inducción del parto. En los casos que necesitamos la medicación para interrumpir legalmente un embarazo, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es misoprostol en forma sola, no acompañado de Diclofenac, como es la presentación que tenemos en Argentina, más MIFE peristona. La MIFE peristona no está ni de lejos por ser aprobada en la Argentina y el misoprostol estamos hace mucho tiempo, desde infinidad de lugares, entre ellos el Consejo Asesor del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, solicitando a la ADMAT que, por favor, nos deje trabajar a los profesionales con drogas aprobadas y no con un uso off-label, como le llamamos. Y además porque hay un monopolio de un laboratorio que tiene un manejo sobre esta medicación y hoy el Estado está pagando fortunas por un medicamento que en toda Latinoamérica es muy económico. Y hay un mercado clandestino muy importante. Uno puede abrir 200 páginas de Internet y comprar misoprostol. Gracias, doctora. No tenemos un comparativo de precios, ¿no? ¿Es interesante comparar en algún momento después o que lo eleven a los diputados? Sí, tranquilamente. No es el único medicamento que en la Argentina se paga muy por encima de los valores de otros países de la región, ¿no? Bueno, creo que no tengo más preguntas. Nos queda un orador que es Martín Bomber que me dice que está llegando, pero mientras... Sí, también puede haber producción pública sobre el medicamento, está previsto en alguno de los proyectos. Acá va a llegar Martín Bomber, bueno, perfecto. Así que es el último orador que nos quedaba. Aclaro que nosotros habíamos acordado citarlo 12.45 en este horario porque estimábamos que nos íbamos a demorar con las exposiciones. Hemos logrado llevarlo en buen tiempo al debate y hasta poder responder todas las preguntas, lo cual realmente celebro. Pero si el doctor Bomber está ya dispuesto, le podemos dar la palabra. Sí, tiene un atril, si quiere, doctor, ahí para poder exponer. Puede respirar un vaso de agua para el doctor Bomber, por favor. Mientras, si... Un vaso de agua, por favor, para el doctor Bomber. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y disculpen la corrida. Bueno, estoy aquí a título personal, a pesar de que aparezco como funcionario del gobierno. Y estuve escuchando algunas de las intervenciones anteriores y la verdad que queda poco por decir. Pero déjenme decir tres cosas. La primera es que desde hace mucho tiempo la Argentina está comprometida con crear una forma de resolver nuestros conflictos que tienen que ver con las mejores tradiciones de la modernidad, que es básicamente conversando. Conversando entre personas libres e iguales. Y esa práctica moderna es muy diferente de prácticas premodernas de imposición de decisiones de los poderosos sobre los menos poderosos. Es la exactamente contraria. Uno lo dice muy fácil esta idea de que uno tiene que deliberar con otros libres e iguales para ponerse de acuerdo, pero la verdad es que, como todos sabemos, en la Argentina más que nadie, es una práctica súper complicada de llevar adelante. Requiere enormes destrezas prácticas y morales de entender gente que piensa radicalmente diferente de uno. Atrás de esa práctica, uno, cuando uno asume esa práctica, que asume ciertos principios, que uno podría llamar principios morales, porque no son hipotéticos, no dependen de otras cosas que de sí mismos, son principios categóricos. Que básicamente uno podría resumir diciendo que en esa práctica lo que valoramos es que cada uno de nosotros decida vivir su vida como quiera. Que vamos a negarle la posibilidad a nadie de imponerle planes de vida a otros. Que no hay, en principio, una forma, entre comillas, correcta de vivir, y menos aún que el Estado tiene que imponerla. Claro, el límite de ese primer principio, que muchos llaman el principio de la autonomía o de la libertad, es que uno no puede decidir una forma de vivir dañando a otros, explotando a otros, usándolos como medios para sus propios fines. Y ahí están los dos principios básicos de la libertad y la igualdad, como no explotación, como no daño. Salvo que la otra persona tenga la enorme deferencia y generosidad de entregarle a uno parte de su vida, de su tiempo, para que uno pueda llevar adelante su plan de vida. Y eso se llama fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Y en el derecho, los abogados, las abogadas, lo traducimos como derechos sociales, económicos, culturales, lo que necesitamos para llevar adelante nuestro plan de vida. Derechos civiles, la no discriminación, la no explotación. Y derechos políticos, el derecho a ser parte de la polis, de ser parte de un ciudadano que pueda, incluso, obligarse a sí mismo a disminuir su autonomía para aumentar la autonomía de los demás. El derecho tradicional se llamaba propiedad, derecho de propiedad o en términos amplios, derecho de daños o derecho penal, y derecho de contratos, así lo traducimos los abogados. Así que básicamente es, cada uno puede hacer lo que quiere, salvo que perjudique a otro, salvo que el otro permita ser utilizado. La idea de consentimiento. ¿Quiénes entonces son sujetos de esos derechos? Bueno, todos los entes, los seres que puedan hacer eso, que puedan planear y llevar adelante un plan de vida. Eso es lo que nosotros valoramos, y de hecho estas son las intuiciones de todos nosotros. No valoramos espermas sueltos, ni óvulos sueltos. Valoramos mucho menos embriones que fetos adelantados en el embarazo, y muchísimo menos fetos que niños, en lo que nuestro Código Civil también llama capacidad progresiva. Y la capacidad progresiva tiene este fundamento clave en nuestros acuerdos éticos fundamentales. Nosotros valoramos mucho a quienes puedan planear y llevar adelante un plan de vida, porque creemos que eso es lo más importante, lo que más valoramos en nuestra deliberación pública. Por lo tanto, hablar en general de vida no dice demasiado. Hay vidas indignas, hay cosas por las cuales vale la pena morir, y no es lo mismo vidas de algunos entes en el mundo que otros entes en el mundo. Una vez que uno vuelve a pensar intuiciones básicas, me parece que hoy Marcelo Alegre algo dijo respecto a estas intuiciones básicas, entonces uno puede empezar a reglamentar las cosas que valoramos desde el punto de vista del derecho. Y ahí empieza un tema completamente diferente que es la intervención del Estado en nuestras vidas. Y clásicamente la única justificación de la intervención del Estado en nuestras vidas es para impedir que nosotros dañemos a otros. Y la segunda, intervención del Estado para permitirnos consentir en intercambiar autonomía. El Estado interviene solamente cuando daña un tercero, esa era la forma clásica de verlo. Y un tercero, tercero, un tercero como yo, un tercero autónomo. Otro tema muy diferente es la penalización del aborto, que es la más grave intervención del Estado en nuestras vidas. Es la amenaza de quitarnos los valores más importantes que nosotros tenemos. La relación con los otros, la libertad, la capacidad de llevar adelante nuestro plan de vida, nos convertimos en alguien respecto de los cuales otros disponen de nosotros. Otros disponen de nuestro plan de vida por nosotros. Así que esta enorme intervención del Estado tiene que estar justificada. Y otra vez, la única forma de justificarla es aumentar la autonomía de personas, impedir el daño, permitir el intercambio de autonomía, de dignidad, digamos. ¿Para qué intervenimos entonces penalmente? Bueno, yo creo, o para mí la mejor teoría es que intervenimos para prevenir daños. Y la verdad que lo que está pasando con el aborto es que estamos fallando brutalmente con esta situación. No solo no estamos previviendo daños, estamos produciendo más daño en personas que menos. Y en particular... Andá, Rodón, Díaz, Martín, ya tenés. Y en particular en una mayoría que ha sido excluida de los derechos por muchísimo tiempo, las mujeres. Una última cosa entonces. Dado que estamos fallando tanto con esta intervención, el problema ya no es solamente un problema de la forma en que intervenimos, es un problema de la legitimación del poder público frente a los demás. Estamos perdiendo legitimidad. Están viéndonos, o viendo al Estado argentino, fracasar en una política pública que no tiene ninguna justificación. Y eso lo que genera es menos obediencia en nuestra sociedad. Cuando las leyes son malas o torpes, no solamente se las desobedece a ellas, se deslegitima la autoridad democrática, es lo peor que nos puede suceder. Terminemos entonces, es una invitación, ojalá, un pedido, un ruego, terminemos con esa extensión de la falta de legitimidad en nuestra autoridad y devolvámosles a las mujeres, a los sujetos autónomos de la Argentina, su libertad. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Martín. Bueno, vamos terminando este primer bloque del día de hoy, el primer debate sobre los proyectos de penalización del aborto. Creo que han sido realmente todas exposiciones brillantes. Les quiero agradecer a todos los expositores. Parece que uno, este es el primer día, vamos viendo a medida que se va desarrollando cómo vamos a ir armando el resto de los días. Tenemos un montón de debates y de reuniones informativas de aquí hasta el fin de mayo, así que seguramente iremos corrigiendo algunas cuestiones que se van dando en la práctica, más allá de la regla de juego que nos hemos impuesto a través de la metodología de trabajo. Para el día de hoy, más allá de la información enorme que hemos recibido de cada una de las brillantes exposiciones, también hay que, digamos, recordar que debemos cumplir con las reglas que nos hemos fijado, porque es la mejor manera de generalizar un debate donde escuchemos todas las voces. Y también de que los expositores deben evitar hacer alusiones personales sobre alguna posición de un diputado. Nosotros justamente lo que creemos que aquí este es un debate donde tenemos que escuchar a todos y que cada diputado tiene la posibilidad de expresar su opinión y tener una posición sobre un proyecto de ley como lo son sobre muchos. Por lo tanto, yo en este caso quiero destacar a la diputada de Apolledo, a la presidenta de la Comisión de Salud, porque realmente ha trabajado con ese objetivo. Todos los 4 presidentes hemos trabajado con ese objetivo de dar la posibilidad de todos los diputados, de poder todos los diputados traer expositores, sean de bloque que sean, sean de bloque mayoritarios, minoritarios, no importa, se lo digo, la misma igualdad a todos. Y también la posibilidad de que todos los diputados puedan tener una posición sobre el tema, independientemente de las famosas disciplinas de bloque que en muchos casos hay, en este caso no la hay, y por lo tanto me parece que lo que debemos evitar es de alguna manera criticar a un diputado por una oposición que tiene que respetarlas a todos, porque en definitiva es la primera vez que nos estamos dando este debate. Nunca se pudo, nunca pudimos tener de alguna manera una expresión genuina de cada diputado sobre lo que piensa sobre la especialización del aborto. Hoy cuando tenemos la oportunidad tenemos que darle a cada uno que tenga la libertad de poder expresarse y por eso quiero destacar el trabajo que viene haciendo a la diputada Poyedo y también las diputadas Burgos y Martínez junto con la presidencia de esta comisión para poder llevar adelante este debate tan intenso que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. Te veo 2 y 20. ¿A qué hora? ¿A qué hora venimos? 12.30 para el segundo bloque. Gracias. 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 Gracias.